Suscribite a La Panterita. Somos ABC Cardinal, 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Muy buen día. ¿Qué tal Fabio Martín? Bien, buen día para todos. Ya se suma Bruno enseguida. Vamos a repasar el minuto y analizar lo que dejó ayer. Los partidos que se jugaron en la jornada del lunes, la victoria goleada de Libertad, ganó también el cuadro de Guaraní 3-1 a general caballero de Mallorquina. Así es que no cambió absolutamente nada, tal cual el estado, tal cual como está, como había comenzado esta nueva fecha del campeonato. Es decir, no se modificó la distancia, son las mismas que tiene Libertad respecto a Guaraní, respecto a Cerro Porteño, respecto a Olimpia. Y comenzando con Libertad, ayer reaccionó. Reaccionó. Estuvo dos veces abajo en el marcador, pero en el segundo tiempo lo atropelló. Ameliano terminó sacando una gran diferencia. Reaccionó a tiempo porque estábamos hablando de un equipo que no parecía encontrar su mejor versión en un primer tiempo muy bueno de Ameliano desde el punto de vista táctico, en donde no dejó realizar su juego, salvo algunas escapadas que le sirvieron. También a Libertad, como el caso de Tito Villabla, que encontró un espacio por izquierda cuando estaba jugando por derecha, en una contra que tuvo Libertad después del 1-0, para poder asistir a Tacuara y poder marcar el 1-1. Y después esta jugada. Después del 1-1, esto tiene Ameliano, que aprovecha las cualidades que tiene. Por ejemplo, lateral largo que puede sacar Cabrera, que ya pasó a jugar por izquierda en ese momento, para asistir. Peinó muy bien el hombre de Ameliano. ¡Qué tope de Barbosa! ¡Un peligro! Sarkis después, sí, él creyó quizás que iba a llegar a apuntar a la pelota, pero definitivamente lo toca. Desestabiliza a Sarkis y viene otra vez el gol de Fred Rivera que veíamos. Hice un golazo de tiro libre primeramente. Porque qué necesidad había para enganchar ahí, estirar la pierna. Era cuestión de descubrir bien, bloquear, pero se descubrió. Pero giraba y pateaba él también. Ese es el temor del inmenso. Pero convengamos que, o sea, yo creo que se convive con estos lados de Barbosa. Porque Barbosa viene a hacer dos excepcionales partidos. Y acá creo que hemos marcado, o sea, por algo Garnero casi estaba obsesionado desde la época olimpia de tenerlo. O sea, él tiene una salida diferente. Pero también tiene este tipo de jugada donde no medís. Porque no era una jugada tan peligrosa para decir, jugátela para ver si es penal o gol. No, o sea, Sarkis necesitaba girar. Y fíjate que él termina pateándole el pie de apoyo. Ni siquiera es el pie de la pelota para decir cuando uno dice, llegó o no llegó a la pelota. Pero yo creo que más allá de lo numérico, que marca que la fecha once terminó como había empezado, es esta sensación que Libertad, no es solamente marcó diez goles en dos partidos, sino que ayer tuvo el plus de remontar, de estar dos veces abajo en el marcador. Y el segundo tiempo fue apabullante. O sea, un paseo. Porque en el segundo tiempo hizo cuatro goles. Y si me preguntan, en el segundo tiempo la figura de Meliano fue el arquero. Para entender. La cantidad de situaciones que generó el equipo de Garnero, que también se hace echar con mucha frecuencia. Más allá que ayer me pareció que no era para expulsión. Y hubo una clara falta de tacto de Ojeda y de la cuarta árbitra. Pero lo concreto es que numéricamente todo igual, pero esta sensación que Libertad está en un tranco muy importante, sabiendo que los cuatro tienen agenda internacional de la misma forma, cuando se termine este adelanto y el próximo fin de semana. El factor desequilibrio para el técnico de Meliano, Humberto García, Tacuara, que no le encontraron la vuelta. Y yo le decía anoche peligro de gol. ¿No contaba nadie? Claro, la mayoría de los goles llegaron en base a pelotas cruzadas, ya sea un rebote en el gol de Gómez, o un tiro de esquina, o pelotas levantadas contra el área. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, Ariel, escuchándolos atentamente. Y acá es una cuestión de que Tacuara tiene una jerarquía extraordinaria, porque para uno de los goles, cómo cabecea, cómo peina, ¿verdad? Lo ve, o sea, el famoso tiene ojos en la espalda. Pero igual a mí me parece que los defensores creen que él no tiene todavía el potencial y lo sorprende, ¿verdad? Lo sorprende, porque cuando él salta, hay defensores mucho más jóvenes que él, con mayor potencia, que pueden jugarle al desequilibrio. Lo que pasa es que no le marcan luego con fuerza, no sé. A mí me parece que lo subestiman todavía, pero después de este partido yo creo que ya van a apuntar lo de Tacuara Cardoso. No crean que Tacuara Cardoso perdió la jerarquía. Ayer hay una imagen en la del segundo tiempo, pero sí que parece que lo miran, que no se le acercan. Y ni siquiera la famosa sombra. No. Le hacen que físicamente, aunque sea una molestia, por más que te gane, a cero, ¿verdad? Pero hay una jugada, hay dos jugadas en el segundo tiempo. En la del gol gana, me parece, porque el centro fue bueno y él tampoco es que salta mucho, sino que se va para adelante. A ver si no es... Acá está, por ejemplo. ¿Qué tal la jugada del 2-2? Mira, mira, por ejemplo, levanta los brazos. Son tres jugadores. Tú no sé si van a buscar rebote, hay desidia, pero... Porque si vos perdés, Federico, en tu área, también cuando ves que un jugador tiene más estatura y si tenés superioridad numérica, reforzar la marca uno adelante, otro atrás y bien pegado. Es que ahí hicieron, pero los tres están distantes. Hay un triángulo alrededor de Tacuara, pero los tres se quedan quietos. Para mí es que estaba detrás de él el día que ha venido a apretar, pero ahora pensaba, bueno, esta la va a apretar para el que está atrás mío, pero entonces hablábamos de esta también, ¿verdad? Hay muchos errores en el segundo tiempo de Ameliano que no se hicieron en la primera etapa. Y acá hay implacable. ¿Cuántos goles en... seis goles en dos partidos? Sí. Dos ayer y cuatro contraserros. Nuevo goleador con Pérez del torneo. En el primer tiempo, Hugo Benítez hizo eso que ustedes estaban diciendo. O sea, antes que salte, Hugo se le acerca y lo desacomoda. Hasta el punto de Cardoso pide falta, que no fue a Ojeda. Pero eso en el círculo central, cuando todavía Libertad no se metía en el partido y Ameliano tenía esa intensidad. Y en otra, Julio González, el polaco, sufrió los rigores de estar detrás de Tacuara porque Tacuara termina desprendiendo el brazo y lo golpea, ¿verdad? Esquina intención, pero es como que le dice acá estoy, ¿verdad? ¿Cómo te vas a animar? ¿De qué manera vas a venir? Y sí, estamos hablando de un Tacuara que marca la diferencia. Pero van a... los clubes ahora van a tomar nota de esta situación. Y sobre todo lo que se viene ahora, porque al ganar ayer Libertad, al ganar a Guaraní, una expectativa tremenda que se crea alrededor de lo que va a ser este partido, entre Guaraní y Libertad. El jueves. El jueves. Guaraní juega local en el Rogelio Livieres. A mí me gustaría ya contactar con la gente de Guaraní. ¿Cómo van a organizar lo relacionado a este espectáculo y lo otro? Bueno, el tribunal no se pidió todavía sobre el caso deportivo luqueño. Estamos esperando minutos, minutos. Bueno, y pues muchachos, por el tema de seguridad, Guaraní-Libertad en cancha de Sudamérica, donde... No, es que, mira, ahí hay un duelo histórico. Hay un duelo histórico que... ¿Vos sabés? Sí, últimamente del retorno de Libertad. No, no, no. Es que la historia, es que alguna vez... Que en realidad me parece que no fue así. Fue una gota más que colmó el vaso nomás. Guaraní lo había mandado para el descenso a Libertad. Ese último partido es lo que termina condenando a Libertad, lo que confirma su descenso y es famoso... Y sí, y por eso fue ahí el... La pica, ¿verdad? La famosa pica. La pica del hincha de Guaraní que le dice, no, sos el A-B y el de Libertad. Ya te ganamos, ya te superamos en cuanto a títulos, ¿verdad? Porque Libertad arrasó con respecto a lo que... Guaraní era en ese momento el tercero. Y el quién es la tercera potencia, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar con la gente de Guaraní. En términos de organización de las entradas, no sé si podemos hablar con alguien del tribunal, ¿resuelven o no resuelven algo sobre Luqueño? ¿Qué va a pasar de cerro? Quienes saber cuándo se ven las entradas para mañana. Pero ya está confirmado, Defensor, no se cambia. No, le voy a hablar de la gente de Luqueño, claro, pero cuándo sacan las entradas a la venta, del hecho de que no haya público Luqueño. ¿Sabes por qué, Teo Federico? Porque Luqueño, lo que estaban manifestando es que sí, había una suspensión a la barra, ellos querían llevar a la cancha Luque. Pero me parece que ya no tiene tiempo, y no sé si Olimpia va a aceptar esto. Yo no creo que Olimpia acepte. Y lo de Olimpia también es conveniencia. Claro. Y cada uno para no quedarnos más como, ah, mira, qué ventajita va a decir, y yo me amparo en el reglamento. Así no. Pero si en Luque no hay entrada visitante o no. Debe haber como... Solamente 50 la jornada. Claro, como hubo un Tacuario de Cerro, Cerro Tacuario, no, no. Entrada para visitante. Claro, pero Tacuario tenía, no tenía límites, pasa, no tiene público. El APF le pregunto, justamente para que no se haga la de... Imagínate que llevan a Luque solo para público visitante. Claro. Eso es más peligroso que el defensor de si la barra luqueña va a estar fuera. Pero ya que estamos hablando del tema del reglamento, por eso fue la APF la que le preguntó a Tacuario para evitar lo de aquel Olimpia Sol, ¿se acuerdan? Sí. Que cuando se confirma que Olimpia iba a jugar sin público local, Olimpia habilita todo el sector visitante, o sea, toda España. Cuando sabía que Sol no llevaba... Olimpia tiene dos, ¿eh? Porque tiene también Olimpia Sol en Pedro Juan Caballero, que después se juega a la cancha General Díaz. Sí. Y lo presenta a Antonio Pinchas de Olimpia, que no podía entrar a la cancha. A mí no me dice acá, Luqueño está esperando la resolución para sacar las entradas. Ajá. Vamos a las repercusiones. Oscar Tacuara Cardoso, el inoxidable. Varsky es el que usa mucho o los relatores, comentarista argentino, ¿verdad? El inoxidable, cuando un experimentado marca goles y compañía. Bueno, Andrés San Martín, ¿lo echaron a Garnero? ¿Ya hablaron del tema? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo echaron bien o hay dudas? Parece que... Hay dudas, dudas. ¿Eh? O sea, lo echaron a Maldia por... Lo echaron porque es Garnero. No, no, y no está bien eso. Claro que está mal. No, no está bien. O sea, coincidimos, está bien. ¿Está mal? Claro. Lógico. Claro, porque Garnero... Insisto, además. La cantidad de veces que fue expulsado fue en Solamérica, Guaraní y Libertad mucho. En Olimpia no lo expulsaban mucho. Es que ayer... A Garnero... Pero Garnero sabe que en Solamérica lo perseguían acá, un técnico que dirigía bien, pero se tuvo que ir porque lo perseguía es Dabrowski, el técnico de Solamérica, lo echaba a todos los... Pero Garnero también a veces protesta. No dio el caso ayer, pero también... Él no lo deja en paz, por ejemplo, el cuarto árbitro en algunos partidos. Y protege esta protesta. Y con Zulma de Arrastre. Sí. Zulma y lo tenía... Ustedes recuerdan que alguna vez el árbitro que fue ayer David Oqueda se había tomado también... O sea, Garnero dijo también el Matungo, no sé qué tiene conmigo, cuando fue cuarto árbitro en un partido. O sea, que Garnero tiene esta historia y sobre todo ayer tenía sus, entre comillas, enemigos... Y hace poquito fue incursado, partidos contra equipos que no son... No es un Libertad Cerro, Libertad Olimpia que lo pulsan, ¿verdad? Y tiró su bomba porque él estuvo en el sector de preferencia... Él habló después de Fabián. Sí, Gerardo le abordó y Garnero tiró una frase. De 32 partidos en los torneos internacionales de la semana pasada, no hubo ningún paraguayo. Vamos, Oscar Tacuara Cardoso, Andrés San Martín, hablando después del triunfo, lo dio vuelta a Libertad, perdía 2 a 1, terminó ganando 5 a 2. Tramo... Diferente en el segundo tiempo demostramos que... que queremos estar en la punta. Entramos decididos a agarrar la pelota, crear la ocasión de goles y no fallar. Y eso creo que nos llevó al triunfo del primer tiempo. Creo que entramos muy dormidos y nos hicieron dos goles que nos podían complicar. Nosotros dependemos de nosotros, así que vamos a entrar en cada partido así como terminamos ahora el segundo tiempo. Contó a agarrar la pelota, a querer jugar, a querer hacer goles, a querer ganar los tres puntos. Así que demostramos eso en el segundo tiempo. Los jugadores están cansados. Hicieron un partidazo también en Brasil. Están cansados, pero dejamos los tres puntos que es lo más importante para nosotros ahora mismo. Gracias a Dios, estoy trabajando para marcar goles, para ayudar a mi equipo y lo más importante que estoy haciendo goles es que estoy ayudando al Club Libertad. Felicitaciones. Muchas gracias. Arrancamos un poco impreciso, después con el resultado en contra nos sentimos un poquito incómodos y nos apresuramos, nos apresuramos, queríamos marcar el tercer gol antes que el segundo y bueno, nos vino bien la pausa del entretiempo para rearmarnos, para considerar lo que estábamos haciendo bien, lo que estábamos haciendo mal y realmente fue un segundo tiempo perfecto. Después de venir de dos victorias muy importantes contra Cerro y la victoria del primer partido de Copa Libertadores afuera contra un gran equipo, para nosotros era un desafío ir en desventaja y tener la serenidad necesaria para, bueno, rearmarnos y poder salir el segundo tiempo y lograr una diferencia muy amplia. Fueron más de diez situaciones de gol con el rival que casi ni piso el área, así que, bueno, es un puntito más que nos tenemos que sumar para nosotros, que hemos terminado una primera rueda muy buena y bueno, ahora nos toca la segunda y seguir peleando lo que queda de la Copa. Bueno, ahí está el post Libertad. Guaraní, el mejor a nivel local detrás de Libertad, pero en la Sudamericana. Muy malo, o sea, porque claro, te puede decir la gente de Cerro, no, pero, espera, está mejor en el campeonato Guaraní, pero nosotros en la Libertad arrancamos bien, Libertad ganó, Olimpia empató, ¿verdad? Yo creo que cada uno con su realidad está conforme, la gente de Guaraní, yo vi incluso, dice que ayer, no es que jugó muy bien Guaraní, pero ganó y es el segundo en medio de un equipo muy nuevo, gran mérito creo de Rodrigo López de vuelta de instalarse en la primera línea de los técnicos de los equipos porque este equipo de Guaraní va a agarrar y tiene jugadores muy nuevos que en la primera fecha que transmitimos aquel Libertad Guaraní parecía que le iba a costar armar al equipo. Es buen técnico por lo que se fue Segovia Segovia podía una mano importante se fue se fue Ramón Martínez se fue Ramón perdón no, Morel 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 Segovia no estuvo las primeras cuatro fechas y es como que reacomodó de otra manera al equipo vino Segovia y volvió a armar una reingeniería del medio campo y cuando parecía que iba a ser importante Segovia se fue se fue y ahora ayer le puso el chico amarilla este amarillo está haciendo el Segovia otro tiempo está haciendo revelación allí hizo un gol cada vez que uno lo ve juega bien creo que mejor juega Guaraní porque después tenía Gil Romero tenés Dorrego tenés Santander Barceló cuando está pero a nivel dominio de pelota velocidad está como mirá que yo lo vi una vez en resistencia y dije no pero en Guaraní juega muy bien siempre y cuando marca la diferencia Camacho es un jugador demasiado importante ayer el partido estaba muy sufrido dos a uno y la última contra prácticamente para que se acabe el partido con ese gol de Camacho y él mismo dice acá se acabó porque estaban sufriendo con los apuros destaparon un penal ¿verdad Camacho? él él marcó uno de penal y después falló un penal bueno nosotros estábamos en peligro de gol por eso hacemos la aclaración pero es lo que yo he visto en imágenes ¿verdad? el que él marcó lo hizo de muy buena forma prácticamente pinchando la pelota sobre el arquero para lo que era el dos a uno parcial porque había empatado General Caballero marcó Rodrigo Amarilla empató General Caballero y Camacho de penal puso el dos a uno en el partido si le tapó a Revalo si, si, si le tapó bueno vamos con las repercusiones de Guaraní también habló Néstor Camacho que momento Néstor Camacho y habló Hugo Centurión asistente técnico de Guaraní ¿expulsado también Rodrigo López? él fue expulsado contra la fecha anterior ah ya la fecha anterior contra Olimpia contra Olimpia ah claro pero y que le dieron si o bueno comprobó ahora o cuando o dos partidos le dieron y creo que uno es es por lo general un partido y y no estuvo o sea terminó dirigiendo Chicha y fue el encargado de ir a la conferencia de prensa vamos un partido difícil sacamos adelante nuestra casa necesitamos este triunfo para seguir ahí prendidos en en el segundo lugar así que bueno contentos por esta victoria sufrió así un equipo de general que vino a pararse bien que fue bastante intenso hasta los últimos minutos estaba a ese margen de un gol de diferencia entonces ellos tenían esa esperanza hasta que bueno a lo último ya marcamos el tercero y pudimos estar más tranquilos dentro de tres cuatro días tenemos nuevamente una parada difícil un rival que está demostrando que es el mejor del campeonato está ahí arriba así que estamos obligados a competir jugábamos en casa estamos obligados a ganar nuevamente así que va a ser un lindo partido a descansar ahora a disfrutar de este triunfo un poquito estos días y bueno preparar ese partido que va a ser fundamental decidí ahí cuando agarré la pelota que yo creo que se iba a jugar en algún lugar los arqueos normalmente se juegan entonces decidí patear de esa manera por suerte fue gol así que sirve para la confianza sirve para sumar nuevamente puntos que es lo importante así que estamos muy contentos por eso bueno lo de Guaraní viene entonces Guaraní el tema mañana hoy comienza el campeonato de nuevo hoy voy a relacionar Guaireña dos equipos en crisis nacional con Pedro Sarabia y Guaireña con nuevo técnico ¿verdad? yo con lo de Guaraní creo que habíamos debatido esto en la previa de aquella fecha de Guaraní Olimpia y Libertad Cerro y te había dicho que lo que pasa es que es tan difícil tener la cabeza fría cuando tenés doble competencia como te dije Guaraní más que nunca tiene que meterse en el torneo porque tiene a los otros tres en Copa Libertadores en Libertadores como que no puede hacer eso y quieras o no Guaraní si era una primera rueda fantástica o sea está por encima de Cerro de Olimpia y hasta estarán diciendo mira si no venía ese último gol en la primera fecha de un partido superado pero la duda es lo que te genera una Copa Internacional donde hasta el segundo va a jugar un dieciseisavos y el trango que tiene Libertad no y aparte el premio Guaraní juega con Danubio en Cancha Olimpia el miércoles si gana el partido gana cien mil dólares esa plata no es en el ámbito local ¿verdad? pero imagínate pero digamos en el torneo ¿hace cuánto que Guaraní no mete un registro así de aquí el milagro los jugadores vos le decías al jugador de Guaraní muchachos descansamos contra Danubio y no es igual que aquel Lleve Nacional que quería ganar la Copa Paraguay quería ganar todo hay que ver como va a estar plantel pero cien mil dólares con Danubio es ponerle que van mitad y mitad Flamengo echó a su técnico si 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 Víctor Pereira está Tite y hay dos más que están como San Paolo que iban a buscar los Jorge a los Jorge a Jorge Jesús o a Jorge San Paolo y vos perdón que mezcle las cosas así pero como estamos haciendo algunos adelantos títulos ahora de lo relacionado a el ámbito local hoy arranca la Champions ¿verdad? hablábamos de libertad Guaraní entre que mezclamos también lo del tema internacional pero mañana hoy juega Olimpia muchachos mañana juega Olimpia el jueves lo hace el miércoles lo hace Cerro Porte no jueves jueves Cerro y oye Marta entonces mañana juega Olimpia y el jueves juega Cerro y el jueves el partido entre el puntero y la escolta por eso jueves también juega Guaraní libertad vos sabes que cuando se está dando a conocer la sanción al público de Cerro a Melena también quiso modificar el estadio no llevar a defensores porque defensores por supuesto que el canon es distinto el monto muy superior y la idea era llevarle a al Martín Torres ¿y llevar? no pues ya está por amor ahí Cerro que se vaya el Martín Torres no vuelvo a lo mismo que dije encima con la reglamentaria con la postura Cerro y con el tribunal y todo eso va a estar aceptando no Gallardo también en la lista Flamengo dice no sé me parece que Gallardo se como sabático año sabático le llaman acá Gerardo pasó los precios de las entradas para Guaraní libertad el jueves gradería local 20.000 plateas 40.000 preferencia 50.000 y gradería visitante 20.000 guaraníes y esa es la que hay que cuidar la gente que va a ingresar en libertad hacia la vocacional me imagino y con una cantidad que no se reporta ¿cuánto le darán a los liberteños para el partido de jueves 20.000 30.000 Bueno muchachos tenemos que ir con los detalles de de Olimpia de Cerro de los grandes porque yo me imagino van a seguir peleando el campeonato si no esto va a ser una Héctor Menegarejo presidente Emiliano ¿cómo te va? un gusto saludarte ¿qué tal Bruno? ¿cómo andaba? un placer bien bien bueno le subestimaron atacar a Cardoso ayer no no Bruno nosotros tenemos es un error que cometí yo como presidente solamente que en el armado del equipo teníamos una falta de altura ¿verdad? Emiliano es un equipo fuerte que trata de jugar bien que mete que se cierra pero tenemos un problema de altura el único central alto tan cortellado que por el error que cometió Juan Gabriel Benítez no pudo estar en el partido de ayer y bueno y sabíamos que nos iba a costar sabíamos que si estábamos ganando iban a venir la pelota por arriba y en Ratacuara iba a estar Roque iba a estar Barbosa ya veníamos analizando eso pasó pasó lo que lo que teníamos lo que creíamos que podía pasar pero mira que Ratacuara es un jugador con gran jerarquía pero no es el mismo de no sé 10, 15 años atrás lógicamente por una cuestión generacional pero le dejan hay momentos en los que él salta solo gira solo por eso a mí me parece que lo lo subestiman pero a partir de ahora le van a tomar el apunte correspondiente porque sigue siendo un jugador con gran jerarquía no claro como te digo nosotros pero el problema es el que saltaba con él los dos o sea vos crees que es un tema de altura si para nosotros es un tema de altura hubo Benítez ¿cuántos de estatura tiene el presidente? ya tiene unos 78 más o menos te acuerdas uno 90 si no es más lo mismo González en cambio si estaba Franco hubiera sido más o menos ahí Franco tiene unos 88 unos 89 que podía pelear lo único que hacían los centrales eran esas no podían saltar a la par a la hora de saltar lo único que tenía que hacer era les acomodaban esa era la única forma de ganar eso pasa cuando cuando en el segundo gol presidente ni saltaron no no solito estaba tacuara bajó tranquilamente lo mismo lo mismo también el que tiró dejaron tirar el centro lo que nosotros trabajamos trabajó el profesor Humberto era que nos dejaban que nos dejen venir el centro se lesionó se lesionó Martini y Cabrera que su puesto original de central estaba jugando el lateral del derecho pasó a cubrir el lateral izquierdo y bueno y eso facilitó mucho también a la hora de dejar que se ejecuten los los centros presidente ¿ustedes buscaron modificar el escenario para el partido contra Cerro después de la información de que estaba había sanción al público del Cerro? ni intentamos pues sabían que no iban a aceptar pero si vos me decís cuál es la intención que teníamos sí queríamos modificar pero ni intentamos porque tiene ese mutuo acuerdo hice la consulta me dijeron que era de mutuo acuerdo y bueno ahí ya ya dejé ya se te va a decir lo del Martín Torres ¿verdad? sí sí estamos viendo que va a pasar con con Luqueño estamos muy expectantes de eso pero si vuelve a suceder lo mismo ya queremos fijar el Martín Torres como primera opción y esperar porque Luqueño creo que nos toca la fecha cuatro con quince días y dentro de lo que esperan presidente del tribunal ¿les vendría bien de alguna u otra manera que se pueda rectificar el tribunal y dejarle a los hinchas de Cerro ir a la cancha no a las barras por ejemplo? yo creo que pasa lo mismo de lo que digo con lo que siempre dije y le dije a ustedes lo de Franco Ortellado ¿verdad? Franco Ortellado fue inocente porque el error cometió Juan Gabriel Benítez y el tribunal le sancionó igual en este caso también en este caso la barra fue la causante la barra organizada de Cerro Porteño y hay públicos que no tienen nada que ver y están pagando lo que hizo lo que hicieron los inadaptados ¿verdad? hay que medir bien dónde termina siendo tan justo este tipo de medidas de que hay que tomar algún tipo de medidas hay que tomar pero medir cuál es la medida justa sería ¿qué expectativas tienen en cuanto a concurrencia mañana? nada pasado en realidad y nada realmente estábamos pensando estamos hablando esta mañana y capaz que ni saquemos boletas a la venta ¿verdad? ver con la gente del barrio y que vayan la gente de acá porque también no queremos ser vaciles de algún tipo de sanción ¿verdad? Héctor ¿ustedes no manejan histórico? no, no, no no van a vender la boleta pero van a ver si realmente se puede hacer eso sí estamos analizando eso tenemos miedo de que de que algunos utilicen en el momento de poner en venta vayan a el público que no son del ameliano ¿verdad? y como acá no conocemos todo y nos conocemos acá en el barrio capaz que sea conveniente en este caso retribuir la lucha del ameliano y que tengan ese acceso permitido a ellos es una idea que tenemos ¿verdad? lo que te decía Héctor si no manejan porque hay una versión que está corriendo muy fuerte que el tribunal no sé si está tarde o ahora al mediodía estaría castigando solamente a la barra y el público normal de Cerro Porteño podría ir está pendiente de eso ojalá pero hasta ahora no tenemos nada Federico es más todavía no tenemos la comunicación oficial a nosotros no se nos notificó nos enteramos a través de ustedes Héctor y si no se da lo que está marcando Federico ¿cuánto van a perder en ese partido? digo en cuanto a la economía uno es lo que se deja de ganar y otro es lo que se pierde ¿verdad? acá son dos puntos lo que se deja de ganar nosotros creíamos que estimábamos 150 millones más o menos ¿verdad? y lo que se pierde calculo 80 millones ¿cuánto cuesta el defensor ¿80? no 25 millones pero mover el defensor mover la estructura grande más guardia más o sea todo lo que engloba el espectáculo en sí ahora lo que estoy viendo Héctor es que Sol de América le vuelve a alquilar la cancha a otros equipos a Resistencia por ejemplo Resistencia había alquilado ya por una cantidad o sea Resistencia y Tacuarí Tacuarí por el convenio que tienen Tacuarí ya tiene por todo el año y Resistencia creo que había alquilado por una cantidad de partidos y no sé hasta cuándo va eso ¿verdad? al menos consultamos con unos su vicepresidentes el señor Armelle nos había dicho que la decisión que tomaron era no volver al alquilar entonces presidente por ahora entonces es la siguiente situación no está habilitada la gente de 0x2 para ir a la cancha ustedes van a tener las 100 entradas que le corresponde al staff y si la APF les dice cuántas entradas quieren vender ustedes le van a pedir que no se pongan a la venta entradas si esto continúa así y lo más probable lo más probable ocurra eso habilitar 400 500 entradas para la gente de Ameliano y espero que sea a título gratuito vamos a decir no es una información confirmada es lo que estamos pensando hoy y ver si se puede igual hay un canon que hay que pagar por cada boleta emitida pero bueno esa es la idea que tenemos gracias presidente por atendernos muy amable no por favor a las órdenes cuando gusten un fuerte abrazo ahí está Héctor Belgarejo presidente del Ameliano quiero enviar un saludo muy especial al grupo Guairá porque el jueves 13 el viernes 14 y el sábado 15 de abril llega la feria de porcelanatos a Guairá pisos liquidando las mejores marcas de porcelanatos en Paraguay Portobelo Portinari Eliane Elizabeth en Bramaco todos con super descuentos encontralos en los 5 locales showroom San Lorenzo Laurelt Capiatá ruta 27 kilómetros 17 metros ruta ahora cambiaron la denominación ruta o 27 sería ¿verdad? ¿eh? ¿cómo? no escucho si me ayudan ahí ruta kilómetro 27 ¿cómo sería? ruta tendría que ser ruta 02 ¿verdad? 02 PI 02 no pero acá yo leo Capiatá ruta de de 027 kilómetro 17 y medio y eso es lo que no se entiende está bien claro pero el 027 ¿cómo que no se va a entender lo de Guairá piso? no, no, no lo del 20 no, no lo del 027 vos estás escuchando lo que estás diciendo lo del 027 ¿qué te digo? pero ¿cómo? esto ¿ruta qué? ruta departamental 027 ah te das cuenta gracias eso lo agregaron el ministerio y sí pero Banca pero tenemos que adecuarnos nosotros a los cambios también pero bueno entonces ruta departamental 027 kilómetro 17 y medio muchas gracias Capiatá ruta 2 casi avenida Rojas Cañada Loma Puitá ruta tras Chaco kilómetro 12 y medio Ñembre ruta acceso sur y acá también se dice ¿cómo se dice? C29 ¿eso qué es? Montefilpo venía dando una mano hermano nosotros pues nos quedamos con el tema este de ruta clausurada ruta Ñ acá estoy buscando el map y ya está 027 qué viejo que estamos para ojitos mira departamental yo no sé departamental 027 kilómetro 17 y medio qué bárbaro y por ejemplo el C29 ruta acceso sur C29 de septiembre dice visita nuestra página web www.guairapisos.com.py seguinos en facebook como guairapisosanitarios y en el instagram como guairapisos guión bajosanitarios ¿cómo se dice? acá ya me están escribiendo los perros será impresionante cómo llegan llegan los mensajes ex ruta 1 se dice Bruno acceso sur ruta 1 ahora pero la palabra sé lo que no estoy entendiendo ah ruta Dios te salve Montefilvo ruta acceso sur casi 29 de septiembre pero qué tonto que somos bueno aplausos para la gente guairapisos hermanos queridos nos sacan de la ignorancia y le contamos a la gente los días jueves 13 viernes 14 y sábado 15 ni en bocapuazú en guairapisos con la feria porcelanato mi querido elgar la mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año entérate más en business.tigo.com.py Tigo Business conexiones que impulsan el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos ¿qué le regalamos a mamá? ¿qué le regalamos a papá? este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique ya ya siguen oyendo los mensajes ruta departamental 027 ex ruta 1 me dicen acá bueno muchísimas gracias muchachos muchas gracias muchas gracias copiado copiado ya está acá ya hablan de robo inclusive le robaron a San Lorenzo ruta 1 ahora es ruta 27 dice ruta departamental 27 de San Lorenzo Itadis hasta el peaje de Itadis acá ya hablan de otro tema pero bueno en el 2019 se hizo esta recategorización ah mira ah no no pero hace poco no entonces si 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 o sea pero tenemos que ayudarnos a los hace cuantos años porque los chicos ya te van a hablar así verá ruta tal cosa o ellos no saben esta no les interesa no solamente los chicos Waze o hoy colocan el Waze o en el Google Map o el donde quieran Google Map si si o sea Waze y ya está hermano si Ariel usa base a su servicio Waze imagínate vos lo que los chicos van a hacer pero es lo más lógico o sea yo lo que te digo es que las denominaciones ya van a perder mucho sentido porque vamos a tener una clara dependencia a lo que nos dio la aplicación bueno quien está Wilson quiero hablar con la gente guaraní va viejo con la gente guaraní tenemos lo de Daniel Garnero con Gerardo dura un minuto le escuché a Gerardo que dijo que Garnero está todavía físicamente impecable le ganó inclusive en el pique salió pecorriendo y después estamos con Johnny tenés lo de Garnero por favor Daniel Garnero que contundencia 5 goles nuevamente de su equipo si lamentablemente dejamos pasar el primer tiempo y en el segundo encima la pasa mucho mejor bueno Dani parece que le tocaron la oreja porque se fueron 2 a 1 abajo en el primer tiempo y después voraz en el segundo tiempo no no estuvimos mal de entrada no no estuvimos muy metidos en el juego y cuando nos metimos somos un equipo intenso bueno profe no 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 que no estábamos que no teníamos que mostrar cuándo nosotros íbamos a dar un gol ¿a dónde te puedes mencionar? no fue la discusión profe le dije que estaba tardando mucho la monestó si no te dije nada ni me chorro la segunda vez que me hacen lamentablemente lo voy a tener que acostumbrar ahora ¿sabes lo que pasa? ellos 32 partidos entre martes, miércoles y jueves no le dije una terna paraguayo el malo no soy yo gracias profe felicidades ¿qué dijo la última parte? ¿cuántos partidos hubo? o sea dijo ningún árbitro designado el malo no soy yo haciendo una síntesis todos los 32 encuentros de Sudamericana y Libertadores igual sabemos que la ausencia de los paraguayos no pasa por el mal rendimiento que también existe de nuestro arbitraje pero y en otro arbitraje también existe claro pero quiso descargarse y remató con él el malo no soy yo y claro porque si vos mostrás el gol anulado a Pachi Carrizo es como anillo al dedo y ustedes quieren que vayan árbitro paraguayo con esto o lo que fue la repito incorrecta expulsión porque cuando cuando es una expulsión tan rápida porque entre la amarilla y la roja ponele que hay 5 segundos de diferencia cuando es tan corto solamente un insulto se puede justificar y bueno entonces al no haber existido eso recuerdo que San Martín y Roque salieron a protestarle daderadamente a Zulma Ojeda y compañía y ganero no va a dar la guardia alguna vez chiquiarse dijo los árbitros son rencor y vos sabés que mucha razón tiene el chiquiarse en eso porque los árbitros te marcan después no les gusta para nada este tipo bueno pero ganero ganero tampoco es un angelico por favor se pasa todo el partido todos los partidos durante todo el partido que está no sé pero él no baja imagínate cualquier cosa lo que dijo de 32 partidos internacionales ninguno estuvieron los paraguayos yo no soy el malo no no pero ahí no es el tema todos sabemos cuál es la cuestión Johnny cómo te va a mover personal salud a Johnny en eso Saba fue bastante diplomático porque cuando le hicieron la pregunta y si no sé por qué pero ellos son los encargados ellos son los que saben ellos sabrán no digo porque imagínate que era para sacarse un poco porque no se entendió lo que se cobró Saba mantuvo la calma la tranquilidad de hecho es un técnico de ese estilo tranquilo no se va de palabras no se va de boca pero bueno no inclusive tuvo demostró un gran autocontrol cuando le estaban gritando en la conferencia de prensa del club libertad se rió así esa risa tensa y se retiró psicólogos sí pero viste que hay psicólogos el calo que tenemos ¿verdad? se supone que uno no ya sé pero Dani no todos como dice la frase en casa Herrero Cuchillo de Palo dicen no fue el caso de Saba hasta hizo el tema de yoga que acá fue tema de debate o sea un tipo de mucha meditación mucha y bueno no sé jocó a lo que apuntaba Fabio ¿no? de que los árbitros también te marcan y justo vos marcas yo lo de Ojeda no lo tenía pero a Juliadoza una vez le dijo este está más gordito que yo le puedo ganar o sea no él tiene esa salida que son indientes para los árbitros y los noches van a esperarnos al momento para pero esta vez le expulsaron sin razón según los compañeros bueno aguantame Johnny vamos a hablar con el ídolo Néstor Camacho Néstor ¿cómo te va? hola buen día ¿cómo están? bien Néstor ¿cómo andamos será? todo bien Bruno todo tranquilo bien ¿qué andas comiendo vos hermano querido? ¿qué te cambió? ¿volviste con todo el Néstor Camacho? yo me imagino que Olimpia se estará apretando la cabeza pero no vamos a hablar de eso un tema pasado ¿verdad? pero ¿qué momento el tuyo Néstor? ¿a qué se debe? gracias gracias Bruno la verdad contento por el momento por lo que venimos atravesando con el equipo estamos dando peleas en este campeonato estamos queriendo hacer bien las cosas también en el campo internacional que recién arrancó así que estamos por el camino en lo personal yo creo que simplemente pasa por el trabajo de día a día que venimos haciendo los cuidados personales retribuyo un poquito la confianza que me brindó el club desde un principio ya sea dirigente cuototécnico compañeros estar en un lugar en un ambiente donde donde te generan esas cosas ayuda mucho a andar bien en la cancha porque uno sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha ahora posicionalmente también te sentís cómodo ahí Néstor jugando de delantero delantero te dan esa libertad de moverte por todo el frente del ataque Sí, sí, sí por todas esas cosas esa libertad de de jugar en 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 ese frente de ataque donde tirándome por derecha izquierda o sea no indistintamente ya pasa por la decisión de uno entonces esa confianza eso ayuda muchísimo porque porque también saben lo que lo que uno puede dejar y nada más queda en que en que uno tiene que que dar lo mejor retribuir esa confianza tener buenas actuaciones esa responsabilidad de de ayudar al equipo digamos eso es muy importante Néstor en cuanto a a los torneos la sudamericana el campeonato buen cierre en esta primera etapa eh que va a convenir priorizar uno jugárselas con todo en ambos frentes no yo creo que tenemos que que priorizar todo o sea Juaní necesita hacer buenas actuaciones a nivel internacional la idea es clasificar autodos final eso está clarísimo y también disfrutar y pelear dar pelea en este torneo local yo creo que tenemos plantel tenemos grupo tenemos recambio así que las condiciones están dadas para dar pelea en la dos frentes y dentro de esa pelea Néstor se viene el partido del jueves ante Libertad para acortar distancia contra el líder sí, sí así es un partido importantísimo clave para nosotros de local más todavía la responsabilidad tenemos de sumar de ganar contra un rival que viene haciendo bien los deberes está ahí arriba en la puntuación así que la idea nuestra es descontar ganar nuevamente en casa con nuestra gente y de esa manera seguir en la lucha ahora quedan muchos partidos todavía pero bueno ya creo que a partir de estos partidos que se vienen adelante ya van a ser todos finales Néstor Néstor ¿alcanzar la Libertad? ¿o cree que se está escapando peligrosamente? y yo creo que el viernes podemos te puedo responder esto que me estás preguntando po-partido yo creo que está bastante solo un equipo de libertad que viene embalado que viene con mucha confianza tiene un grande jugador extraordinario que lo viene demostrando así que es una parada difícil estar un poco reñido este partido nosotros también tenemos lo nuestro tenemos la confianza tenemos un buen grupo un buen equipo se ha formado una familia prácticamente así que va a estar lindo va a estar lindo este partido que no sé si va a definir todavía el campeonato pero va a dar ya un panorama diferente a lo que a lo que ahora mismo estamos teniendo en la tabla Néstor felicidades por el gran momento y también la muy buena campaña de Guaraní acá en el torneo de apertura gracias Néstor por atendernos gracias adiós poné la música de Guaraní ¿sabes cuánto hincha Guaraní hay en la república? siempre a mí me dice Bruno yo soy Guaraní será no le hacemos caso a usted a Guaraní hay mucho hincha Guaraní en todo el país ¿eh? ¿tu mamá? ¿en serio Quique? hincha Guaraní ¿viviste? vos Fabio tenés un familiar de Guaraní sí sí abueloso de Guaraní ¿cierto? ¿eh? ¿quién lo que tu papá es de Guaraní sí mi papá es Guaraní claro y hablar sí claro primero pero ahorita en la historia me cuenta que fue Guaraní yo tampoco voy a decir ¿eh? yo no dije nada yo no dije nada lo único que te puedo decir que mis mejores amigos mis compañeros de colegio ya sabes de qué cruce ya está o sea desde niño ya fuiste de Guaraní yo no digo nada no dije nada tengo muchos parientes yo creo que yo creo que te iba a contar una anécdota tengo un amigo de Mariano Roscalonzo que me solía llamar muy a menudo y me hablaba del programa le gusta mucho el programa pero también se enojó y se distanció un poco de mí ¿sabes por qué? porque nos hablamos de Guaraní no hay un bloque especial de Guaraní porque siempre es Cerro Olimpia Olimpia Cerro un minuto un rastito así ponen la música a Guaraní al segundo del campeonato después el único que ahora ¿sabes qué? Cerro y Olimpia le van a rezar el jueves a Guaraní el único que les puede parar a Libertad o se escapa ya a Libertad el tema que vamos a debatir ahora porque a Guaraní mismo que es su escolta les va a sacar nueve puntos y le gana y ahí estamos ahí sabes que ya decimos Libertad campeón ya a Mónchima pone la música de Guaraní dale metele Ariel Cerro me mete mi padre en el cielo de Guaraní abrazos dice desde los Estados Unidos un amigo el Whatsapp Dani toda su familia es de Olimpia dice ya que la familia ni sabe que hay campeonato acá yo no sé no 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 este va a ponerle nervioso a Chu nomás yo soy de Guaraní en la nueva vamos una probabilita quiero 10 audio guasá de hincha guaraní si tenemos 10 audio guasá yo soy hincha guaraní yo me callo pero ahora 0972 730 730 audio guasá directo vamos a probar audio guasá mi querido Quique proba en privado en CUE por favor le haga un ratito ahí oíco dale bueno a ver 0972 730 730 vamos a ver cómo están los amigos aborígenes a ver ¿verdad qué? le va a ganar a Libertad después Olimpia puede ser que si tenemos suerte empate a Libertad después Nacional empate a Libertad Cerro le gana a Libertad después uno esto que va a descender puede ser que le empate a Libertad y Libertad enfocado en la copa y ahí Cerro Porteño campeón de la apertura así nomás y la mayoría de los hinchas de Guaraní ya murieron no y la mayoría que está respondiendo ahí por su voz te das cuenta que están en camino también no 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 nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugol a todos les gusta sueño lar lanza su colección premium de somiers aventura terra eleganta tres líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera cuota los 30 días y comprando cualquier producto de dormilar con financiación propia te llevas una cabecera de regalo contáctanos al 021 588 8100 visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas sueñolar con Kempton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0976 1010 elegí el camino correcto elegí Kempton Chacomer respaldo total sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizas ochi botifarritas besitos conis impicantes morcillas y minimorsis parrilleros conis impicantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro que es ser ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años Solar Banco si se puede bueno Johnny 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 buen día saludo para todos buen día como le va señor Juan de Dios como va a usted señor excelente señor me parece muy bien mi papá es fanático de guaraní permítime saludarlo él no usa whatsapp así que por eso seguramente no puede comunicarse pero es fanático de guaraní mi señor padre en serio mira vos sabes que te juro Johnny creeme vamos a darle una nueva oportunidad a la vida pero este último que envió dice que se murió o algunos están no no Bruno ayer por ejemplo yo me fijaba en la gente había muchísima gente joven de guaraní les cuesta cierto llegar a a los escenarios pero hay muchísima gente hincha de guaraní en el interior principalmente pero tienen que y se va en la cancha esa misma compañía vos te acordás yo no yo era niño joven pero esa esa ese campeonato el 86 84 84 84 y yo nací en el 78 ¿cuántos años tenías? y vos sabes Bruno 6 años ese fue el primer partido que me tocó y bueno perdón contamos 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 si fue el primer partido que me tocó sintonizar en radio con mi señor padre muy nervioso perdí a guaraní 2 a 0 y después pasa al frente gana 4 a 2 pero ese fue mi primera transmisión me tocó escuchar al gran Carlos Roberto Gómez y allí en ese partido empezó el gusto a la radio al periodismo deportivo en este caso en esta zona ¿en serio Johnny? si señor ganaba el índice le estaba ganando 2 a 0 a guaraní terminó en primer tiempo lo da vuelta a una manera épica Cayetano el técnico Tani Domínguez Galarza tenía un esquipazo guaraní o sea y el estadio a eso es lo que quería ir la mitad era de guaraní llenaban con la cancha ellos ¿y qué pasó con esa gente? ¿eh? vamos audio permíteme audio basada Johnny permíteme esperame un ratito después vamos a hablar de Olimpia esperame un ratito esperame mi gran amigo mi gran amigo Fabio Martín jugaba con nosotros cuando jugábamos clásico jugaba con Cerro Porteño siempre pero es un gran aurinero esperame un ratito mi gran amigo mi gran amigo Fabio Martín jugaba con nosotros cuando jugábamos clásico jugaba con Cerro Porteño siempre pero es un gran aurinero saludo Fran Fran Maldonado le reconozco no me estás tirando ¿y por qué vos jugabas el clásico con Cerro Porteño y vos jugabas con la camiseta olímpica y esa es la voz el jugaba con Cerro Clásico pero es un gran aurinero mudaste al lado no, no, no Fabio Martín no, no no, no no escuchaste bien no te escuchaste bien ¿y cómo vas a jugar un clásico si no soy hincha de uno o dos estamos campeando acá de micrófono y esa pues es la broma Bruno esa es la broma que él me tira Fran Maldonado le reconozco la voz mi ex compañero de colegio no, le estoy saludando pero me está bien la broma que hace esperame mi gran amigo Fabio Martín jugaba con nosotros cuando jugábamos clásico jugaba con Cerro Porteño siempre pero es un gran aurinero jugaba con Cerro Porteño siempre pero es un gran aurinero no, pues jugábamos en Cerro Porteño siempre dice lo que pasa es que el clásico anual yo no jugaba el clásico anual el clásico tiene lugar para dos equipos claro alguien por ejemplo juega el clásico en Ciudad Nueva y él no es ni uno de los dos acá por ejemplo cuando hay clásico anualdad ABC hay unos liberteños como Oscar Díaz el otro compañero que está con Iván Levy Zamón Osvaldo que son liberteños suelen jugar ya sea por Cerro Olimpia para completar porque viste que no ahí puede Cerro Olimpia nomás pero ahí puede Cerro Libertad o Cerro Guaraní no, pues bola a mí no me cansa esto de Fabio no esto de que jugaba por Cerro y ya negó y era de Guaraní no y por qué no jugaba por Olimpia ¿sabe dónde te puede agarrar cuando dice siempre? que siempre siempre dijo y ahí Fabio va a tener que defender que su grupo no, no, no no, no yo no ¿por qué no jugó alguna vez con la camiseta Olimpia? eso es mentira yo no jugué yo no sé Fabio pero el papá de Fabio es más de origen que es terrible el papá de Fabio es de origen pero yo le conozco full full sí no 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 vamos con audio pero pero haga una tira fíjate que ya que ustedes están vos sabes que es un denominador común tanto de los oyentes como en este testimonio de Fabio de Johnny de apelar mucho a la figura de papá de si fíjate todos dicen mi papá era mi papá era lo de Fabio Johnny mismo contándolo del 84 y los oyentes el barrio de Dani yo viví mucho tiempo a la vuelta de la casa de Dani los orios que tienen el autoservio ahí no 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 porque él vivía él vivía cerca de un zapatero tronista un zapatero un fanático tronista mío nazi pero él tiene penjau no 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 claro no se veía uno pasaba y veía una fortaleza claro no no pero esa zona aborigena sí claro aborigena full era y le digo mis señores padres mi abuelo yo Mario la origen tengo justo tu edad no más todavía no pienso morir todavía mis hijos todos somos guaraní Bruno ya que estamos hablando con los hinchas de guaraní preguntarle por qué lo que nos van a la cancha Bruno sobre todo esto que viven aquí alrededor de la cancha todo lo que son acá del departamento central Bruno este Fabio le parece y luego Ariel los dos tienen olor a tortillas no le parece y que me gusta ya esa frase está pudiente y le parece y me amo Bruno lo que pasa con los hinchas de guaraní es lo que pasa con los hinchas de cero también la gran mayoría están en el interior y y cuesta mucho llegar a los estadios porque no hay ninguna promoción de los clubes enfocada a los socios del interior pagamos las mismas cuotas que lo de Asunción pero nosotros no utilizamos la infraestructura que ellos utilizan nosotros queremos un andepaño de la cancha y no nos ayudan que que verdad está diciendo este señor y por eso en el interior salís y yo soy guaraní pero no le pone pues los bus a lo mejor si llegan a decir bueno en tal punto no sé el bus aurinegro añambona la barra eso se le pone por poco no se le pone bocadito eso este país está de cabeza no en serio tío espera pies para arriba está en realidad ¿no? tal uno soy fanático de guaraní fuerza guarinero a ganar el jueves este tiene voz de joven ¿eh? esperamos tal uno muchacho de la mesa saludo abrazo a Dani a Federico Ariel Fabio tengo un compadre que es fanático de guaraní porque su abuelo era guaraní su abuelo se habrá ido a todos los partidos guaraní pero él nunca se fue y él es fanático de guaraní será barcelo es el apellido mira vos ¿qué tal uno? ¿cómo estás? excelente la programación como siempre desde casa para te sintonizo mi papá es un gran aborigen un gran fanático del club guaraní ¿el chumbio de qué club? ¿el chumbio de qué club? ¿de Corea contándose? pero si es cierto lo que decía Daniel común denominador es papá abuelo hincha de guaraní y vos sabés que estoy pensando la cantidad de guaraní que hay de clubes en el interior llamado guaraní ¿verdad? hay pueblo guaraní guaranbaré guaraní de tal sazapá creo que hay por eso me acordé hay uno que participó luego en un torneo pero no hay más que inclusive los cerros de oliva justamente para no generar guaraní hay una encarnación también guaraní acá si la gente ya te va a decir en qué pueblo hay guaraní hay un guaraní de Trinidad cerca de Trinidad guaraní de Trinidad ese participó en la intermedia pero repito yo no sé si hay o sea si la denominación guaraní en el interior no es mayor que inclusive lo de Cerro de Olimpia porque a ver ellos generan también rechazo hacia el otro guaraní de limpio muy fuerte dice Néstor Beltrán acá hay guaraní y ni hablar si expandimos el tema de los colores o sea equipos que tienen desde Universal hasta en homenaje a guaraní Unión Guaraní Unión Guaraní donde es Itagua 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 Unión Guaraní Unión Guaraní es por barrio guaraní en San Lorenzo es el equipo que eres fichado claro ustedes no me creyeron a mí mi ficha se quedó en el club guaraní histórico viste viste bueno vos que sos guaraní ahora no te diste gusto que se dio y así con tu amigo Martín vos sos hincha guaraní un compañero es el único hincha entonces acá de guaraní en la empresa el único hincha Martín en la lía hay tres con nombres guaraní dice Gerardo lo conoce conoce muy bien Patria Guaraní de Yaguaron Darío Ibarra hay guaraní en Nueva Colombia hay guaraní en Boscada hay guaraní en Pirayú hay guaraní de Paso Jun guaraní de Limpio guaraní de Arroyo Estero muchísimos ahí Bruno sí barrio guaraní en San Lorenzo es por barrio guaraní ese equipo tiene popular la recuperación Cristian se la aporan Dúndeles este día le preguntaba no sabía nada fuerza Cristian fuerza Cristian Lari Bernal de TV también es de guaraní dice ella es de guaraní cierto sí 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 dos ya son un día Bruno qué tal te estoy llamando de Colonia Fram acá yo tengo un profesor un ex profesor el profesor Humberto Segovia cariñosamente se le dice Lucho Segovia fanático de guaraní y en Fran hay un club guaraní también ah gracias hay otro compañero compañero Mena Marco Mena no vaya nada más si dos ya son ahora suena muy despectivo Ariel después y veo Ariel no por qué por qué y no hay guaraní guaraní es la tercera potencia yo declaro hoy que guaraní es la tercera potencia pero no hay ninguna duda de eso un equipo que tiene pero te va a saltar en Curu Guatil hay otro guaraní pero Luque es la ciudad de Luque después guaraní en todos los países vos te vas a cualquier lugar del país y libertad porque los pendejos los chiquitos los y ahora hincha renovado sí yo conozco a muchos pendejos sí porque yo quiero decir una cosa que no se enoje la gente verdad pero la preferencia la preferencia más antigua son o sea de público más antiguo es la de guaraní y la de nacional sí esas dos preferencias tiene gente de mucha edad la libertad se renovó antes era así también en el viejo estadio hay muchos chicos hay adolescentes bueno así que guaraní tiene muchos chicos pero están no están en la preferencia están del otro lado la verdadera y compañía pero las dos tradicionales son nacional y guaraní guaraní teníamos hace poco todavía la cancha de bocha claro que está todavía pero creo que no se utiliza más nacional nos tocó mucho ir en la campaña del torneo pasado y constatamos verdad pero a partir de hoy vamos a cuidarle más guaraní yo te comprometo a vos tirar mi información de guaraní una potencia guaraní yo te juro nunca esperé tanta cantidad de gente enviando whatsapp el tema pasando un poco al tema del luqueño lo que más ellos te pueden decir es el tema de la convocatoria el promedio de gente que lleva la cancha ahí es donde te dicen ellos no nosotros llevamos más gente que guaraní en la cancha guaraní está en el interior y después también acá me envía alguien muy una persona muy connotada que producto los malos resultados durante toda una época donde hubo problemas administrativos en el club guaraní la gente dejó acompañar pero en la última no cierra metieron ganaron ese título que ganaron la cancha era de los acosta no puedo te hablo antes los acosta antes los acosta no ya sé pero agarramos los últimos 10 años no duró mucho tiempo no porque con Roque Villalba arrancó bien clasificó la copa al maño ruido alterico trajo buenos jugadores después se fue al mazo económicamente y apareció una cota salvando al club pero guaraní vos lo que recordás por ejemplo en aquel 84 el partido de más recaudación fue un cerro guaraní que se hubo un poco antes domingo a la mañana que nadie entendía como hicieron para entrar casi 50 mil personas en el Defensores porque están los diarios está la cantidad pagante son 49 mil y algo y fueron casi 50 mil domingo a la mañana guaraní cerro 84 porque había tanto hinchas guaraní en la capital lo vendían fácil en el interior porque yo me acuerdo que hay equipos de guaraní que vuelven en la cancha de River de fondo y está llena llena la cancha era un público quizá más seguidor de otra edad libertad pasa que ustedes recordaron el tema del descenso que sí pero cuando libertad asciende y aparece el gerenciamiento hay una paternidad sobre guaraní muy grande se tomó revancha y libertad le ganaba finales le eliminaba de torneos y lo que siempre se evalúa Federico compañeros el tema de títulos que ganas títulos que ganas y empieza ¿cómo medir la grandeza público o título? no, no, no yo te digo seguidores el amigo Martín me dice el tercer grande libertad claro porque ellos miden de ese lado porque también libertad puede decir pero espera que grande si nosotros ganamos títulos somos los ganadores del siglo a partir del 2000 el nuevo siglo en adelante libertad el equipo que ganó más títulos sí y eso el hecho de ganar títulos también te hace renovar tus hinchas los potenciales hinchas los chicos se vuelven más fanáticos si tu equipo no gana títulos hay una sequía importante aquel que tuvo el padre que era de guaraní por ejemplo se te puede ir a otro club por ejemplo yo estoy viviendo acá en toda la república yo creo que es el club que mira me enviaron san pedro se llama guaraní demasiado en justin también en justin me hizo un amigo freddy también hay un equipo guaraní en una compañía en justin en freddy torres no en viana hay mucho guaraní impresionante obvio también Ariel obvio también obvio guaraní vos fijate por ejemplo que olimpia tenemos la invita como lo más famoso cerro porteño tenemos en el interior Ariel cerro porteño en el interior ahí pero muy poco yo conozco pero hay no 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 que no hay estilos porque el el olimpia de itagua olimpia de itagua olimpia de itagua también el presidente de itagua cerro de franco o cerro porteño de franco cerro porteño de franco no más no creo que cerro porteño cerro porteño sí sí cerro porteño de franco pero se utiliza el mismo color y bueno por ponerle uno o dos en todo el país pero guaraní no hay hay muchos cerros no guaraní en la cantidad no conocemos nosotros y abrí tu whatsapp y te puedo asegurar que hay muchos muchos clubes sale la gente de guaraní porque ahora que abre y si cerro siempre tiene el trato olimpia y guairá en guairá también hay una olimpia ¿dónde? en guairá hay una olimpia también olimpia de itagua olimpia de itagua ¿sabe que le está molestando a Ariel? sí que la gente en el interior hay muchos hinchas guaraní claro en el depa y ahí dicen no en el interior hay muchos hinchas de cerro entonces no quiere competencia pues Ariel pues yo le estaba preguntando por eso a Ariel con conocimiento muchos olimpistas también en el interior otro cerro porteño del interior también querría saber a Ariel porque siento lo que se llama dice que están las compañías sí olimpia de de la pachal dice bueno un lugar no 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 aparte de una audiencia cerro porteño Nueva Italia dice olimpia de pachal es itapúa en pirayú también hay un cerro porteño Bruno dice cerro porteño de paraguari es por guaraní el ámbare ese no lo nuestro Federico guaraní y el ámbare pero no existe prácticamente tupi pero ¿y dónde? ¿y dónde queda? si me puedo sin mirar el no 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 bueno este dice que hay un cerro en Caguazú Cristian Eduardo tupi cerro tupi guaraní de Ciudad del Este tú no me estás tomando el pelo a mí tupi guaraní no no me haría ninguna historia claro que sí sí puede ser claro que sí tupi la doce guaraní no 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 tupi tupi yo cuando me quieren tomar el pelo acá me dice Pato salud papá 24 de septiembre sí tenía el escudo olimpia y general día también tenía el escudo olimpia general día tenía el escudo olimpia el mismo cuando subió cambiaron y 24 de septiembre que ahora está en la intermedia también tiene el escudo olimpia en Luque y Limpio hay guaraní cerro porteño de San Juan Misiones dice otro olimpia de Villarrica ese olimpia de Villarrica de Tradidal sí señor ahí jugaba Virgilio Ferreira gracias Arturo miramos olimpia de Carmen de Paraná no se puede parar el whatsapp no puedo leerse guaraní es ciudad de la colmena también dice guaraní de Limpio este domingo no el domingo 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 saludos para Benicio y para Maxi choco pudiente y se reporta hace que en Santa Clara general Aquino hay un olimpia ah mira no sabía gracias por dejar pudiente está Johnny ya está Johnny como hombre de tierra adentro allá en el norte también tiene que haber tu pi guaraní existe Bruno claro que sí en serio me dice olimpia de acá hay carahuata dice olimpia de pindotú libertad de billeta dice guaraní de cada cupé olimpia de isla segura vos sabés que el nacional también tiene mucho tu pi guaraní queda en presidente franco me dice si si cierto la liga franqueña no no liga de este liga de este Bruno una planilla y son 31 clubes que se llaman Cerro Porteño en el interior del país una planilla buena la música más satelitales más satelitales más satelitales más satelitales más satelitales yo pensé que le pasaron todos los guaraní que hay en el país yo también yo también te juro yo me lo vi la cara emocionado no me enviaron una planilla lo que daría el meter le será cuáles son los clubes de Cerro Porteño Loreto Concepción General Elizardo Aquino Nueva Germania San Pedro pero Cerro Porteño no se llaman y así se llaman Cerro Porteño Itacurubí El Rosario San Pedro no estamos hablando de Cerro Arroyo y Estero Cordillera Atirá Cordillera Nueva Colombia Cordillera Itapé Guairá Boca Yaté del Guairá Guairá Caguazú Caguazú Pastoreo Caguazú Coronel Oviedo Caguazú Buenavista Cazapá General Higinio Morínio Cazapá Yutí Cazapá Capitán Mesa Itapúa Acaay Paraguari Pirayú Paraguari Kikuió Paraguari La ciudad de Paraguari que tiene capital como Paraguari Tevi Cuarimi Departamento de Paraguari Carapéhuá Paraguari San Roque González Paraguari Ciudad del Este Alto Paraná Nueva Italia Central San Lorenzo Central Campo Acebal Presidente Ayes Carmelo Peralta Alto Paraguay Filadelfia Boquerón Yalvez Sanga Boquerón Y Lomas Plata Boquerón En total 31 Clubes que a lo largo y ancho de la República del Paraguay llevan la denominación de Cerro Bordeño 31 clubes Acá se me agranda un hincha guaraní Bruno porque me dice Guaraní Guaraní de Campiñas de Brasil que es cierto jugó Copa Libertadores contra Olimpia 79 y me habla también de Guaraní Ante 1 Franco de Posadas o sea Importa también Exporta Guaraní la marca hermano 32 32 que te dé uno más uno más uno más y faltó Cerro Bordeño Franco bueno ya está ya está ya está Guadalema tenemos Olimpia de Cañada de San José Olimpia de Huicuí Olimpia de Posta de Huicuá Olimpia de Cubaí Liga Germana Cerro Jun Olimpia de Orqueta empieza Olimpia hermano a contarnos Olimpia donde hay Olimpias que me envíen la planilla que me envíen la planilla 33 el tricampeón de América el campeón del mundo hermano querido audio Whatsapp Olimpia puedo matizar un poquito Bruno estábamos pesos precios de las entradas que frustración para la gente de Guaraní tenía sus momentos y en qué terminaba otra vez en el Olimpia pero media hora tuvo su momento acá para mi tranquilidad aguante Cerro Lecayari el te amo dice no no lo adiós fue un cruce perfecto no para mi tranquilidad Ale Cáceres gracias Sport Guaraní en la maleta cerca del cementerio Barrio Kennedy muchas gracias vamos a prestar más atención cuando pasamos por esa zona Alejandro bueno te decía Bruno tenemos precios de entradas que ya pone Luqueño a la venta fijando como en el estadio el Defensores del Chaco en un comunicado oficial del club dice Estadio Defensores del Chaco 18 horas Luqueño Olimpia precios de entradas para los locales preferencias D y D D D E en este caso 50 mil guaraníes plateas 30 mil y graderías que sería la gradería norte 20 mil guaraníes en el Defensores para los visitantes para Olimpia en este caso atención preferencia A y B que sería para los de Olimpia con esto se da por hecho que el sector central de preferencia va a ser un pulmón va a ser un pulmón preferencia A y B para Olimpia 70 mil guaraníes para los visitantes y gradería sur 20 mil guaraníes y atención con lo que tiene que ver con los puntos de ventas habilitados martes 11 de abril hoy Secretaría del Club Esportivo Luqueño de 15.30 a 20 horas presentar documento de identidad venta de no socios dice martes 11 de abril hoy en la boletería de preferencias del Feliciano Cáceres entre las 15.30 y 20 horas el comprador debe presentar su cédula de identidad y podrá adquirir hasta 5 entradas Olimpia de Colonia Escalera San Pedro bueno tenemos ya la verdad de la milanesa tenemos acá el purete pero precisamos a ver que allá planilla planilla detalle por detalle como yo dije si como yo dije no y ahora ahora ciudad departamento espera no pero este es todos los clubes ya atendeme yo no tengo otra cosa Ariel a mi me están acá los míos Olimpia de Honduras a nivel internacional Olimpia de Itagua es el equipo de Trovio exacto Olimpia San Roque Olimpia San Roque González miramos en la liga itapeña me dice Bruno existe Olimpia de Loma Jove Olimpia del cántaro y la miel y está hay que estar atento y si no hay que estar atento tribunal de justicia puede haber novedades con relación a Cerro Porteño y estamos esperando lo de Esportivo Luqueño bueno acá viene la verdad la tuite por favor el título es tuite uno nombres de clubes capital capitalinos en el interior del país atiendan y quien gana lejos gana Olimpia de Honduras es azulgrana si el equipo de Trulio pero es azulgrana si y no le puede demandar Olimpia por eso porque lo demandaría pero uso su nombre papá y tiene que usar el mismo color blanco y negro como veo va a usar azulgrana bueno espérame nombres de clubes capitalinos en el interior del país atención tuite guaraní a la cabeza guaraní tiene 59 clubes 59 clubes en el interior denominados guaraní segundo lugar independiente 44 independiente tercer lugar libertad 35 los los de libertad cuarto lugar nacional 32 y Olimpia y Cerro Porteño 31 cerro 32 de acuerdo de la planilla no salto impresionante no pero para bueno ponemos entonces 32 y 31 si señor atención tuite porque vos sumas uno más ahí en segunda planilla oficial que vos tenés con nombre con nombre si con nombre ah mirá guaraní entonces 59 y último estado limpia en esto 31 Cerro Porteño 32 independiente 44 independiente debe ser por argentina verdad no yo creo que por Arsenio Eriko por el club argentino a eso me refería a diferencia de los otros cuatro clubes que mencionaste no tenemos acá en la capital un equipo por el cual en el interior quieran emular entonces el campo grande saltó hace poco tiempo era un eterno equipo de ascenso ahora no hay si se da por eso vos sabés que en Formosa hay Sol de América por ejemplo y participa en la B nacional Sol de América de Formosa que obviamente por la influencia paraguaya y me extraña hablando de Sol Federico que no figura aquí porque hay muchos clubes que se llaman Sol de Mayo en el interior del país pero no Sol de América ahora de Guaraní Lambaré vino Julián Benítez vino de ah de Guaraní Guaraní Lambaré yo pensé que era vencedor y yo también si yo también vencedor vencedor para mí que bueno vamos con Edgar 10 menciones estamos con Johnny tenemos información de Cerro hoy tenemos Champions mañana Champions la Copa Libertadores Sudamericana vuelve en la próxima semana ¿verdad muchachos? si señor la próxima semana y hablemos del campeonato hoy en 8 juego limpia contra Patronato llega la feria de porcelanatos a Guairapisos los días jueves 13 viernes 14 y sábado 15 de abril liquidando las mejores marcas de porcelanatos en Paraguay Portobelo Portinari Eliane Elizabeth Embra Maco todos con super descuentos encontralos en los 5 locales visitalos en la página web www.guairapisos.com.by seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en el Instagram como Guairapisos guionbajos Sanitarios llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia paté, botifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717 así de fácil Pollos Don Juan para todos los gustos imaginar tu hogar es el primer paso construirlo con nosotros es el siguiente con Visión Hogar te ofrecemos la financiación necesaria para construir ampliar o refaccionar tu casa propia con planes de 7,9% y cuotas por millón de 19,500 guaraníes envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y hacer realidad el sueño de la casa propia Visión más digitales más humanos disfruta Light Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures, mantecas y quesos Light Holanda Tapelubisa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford aprovecha esta gran oportunidad de visitar tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100 hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmo Oliva porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todos y 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realizar tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realizar tus compras a través de www.FarmaOliva.com.py sentite mejor con Farmo Oliva llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos y además sin entrega inicial aprovecha esta super oferta en lavarropas mi idea 8 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 154.000 acércate a una de las más de 70 sucursales escribinos al 0991 670-000 compra online en www.Bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país con Tokio prende momentos únicos la diversión en cada festejo como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta prende Tokio encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país Tokio prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas viernes y sábado DJ en vivo 18-30 horas degustaciones de bocaditos y tragos promo de cervezas chops sangría caipirinha y gin tonic almuerzos de lunes a viernes lunes y martes menú económico miércoles milanesas jueves pastas viernes asado incluye jugo y postre horario de 11-30-14-30 horas reservas y delivery al 0-983-897-173 candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín delivery 0-983-897-173 0-983-897-173 bueno hay un le podemos llamar a Benro interesante porque el estadígrafo claro llámala a Benro un ratito no interrumpimos su siesta verdad no no a su previa para el programa de la 7 están boxers ahora para enciestrados no no pero a veces pues un piracutu y ahí entre que dormí y no ya ya lo veo ya lo veo en reacción está sorriendo ya van a ver en rusa Gerardo Figueredo y Ángel a la 7 mira ahí está escuchando la radio ahí está escuchando sí ya está caminando por el pasillo de la reacción de ABC colgate ahí viene Benro que grande Benro no interesantísimo está lo de un dato que tienen que ver con Cerro vení Benro acercate a 7 amigos ah mira está publicando mucho en Twitter Benro ah hola Benro ahí está buenas tardes ahí estamos ya para todos Benro hay un vos tenés te tengo que pasar para tu propio tweet como es el tema de los vos tenés goleadores de histórico de Cerro porque qué pasó se dijo que Churín le alcanzó a Nani y qué pasó o sea que no es simpático porque este fue un mundo apasionante como digo en el Twitter pero ustedes se pelean también y son celosos yo ya me di cuenta yo le quiero meter a un chico nuevo a Lexi que se llama sí verá el hijo de Beto Rodríguez nuestro querido colega ustedes son celosos o sea Cristian por poco no entra vos también el hijo de Beto un saludo para Lexi yo celebro que más gente vaya ingresando a este mundo es joven ya Benro cada vez somos más ¿por qué si viejito Benro? no pero este es un chico de 20 años mira la Benro es el joven es el viejo es el viejo en relación a Lexi eso nomás Benro vos tenés un dato cómo es el tema pero antes para decir nomás cada uno tiene su sistema de base de datos ¿verdad? y en mi caso yo trato de ser siempre riguroso y mantener esto con seriedad o sea los otros son casi ahí y vos sos serio claro ¿eh? no 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 lo que digo nomás que todos deberíamos ser así ¿verdad? en todos los casos no pero Anan yo soy riguroso y serio no no vos estás entrando así con los tapones no no es que hubo más que un descargo ahí en su Twitter dale la oportunidad porque no lo puede hacer la mañana tampoco mientras hace coordinación no puede decir yo soy entonces dale la oportunidad por favor una entrevista entrevítalo a ver Benro el punto que siempre hay polémica porque por ejemplo una estadística había publicado los la tabla de la década aquí hicimos un especial para ABC que publicó las noticias de los últimos 10 años hicimos la tabla de la década y Libertad fue el equipo que más puntos hizo en los últimos 10 años en esos 10 años en un lapso de 10 años ¿y eso quién discutió? y los serristas y los olimpistas saltaban a pero te saltan con datos te saltaban de cartistas ¿por qué que yo hago acá en un ABC? ¿por qué no voy a etcétera? ¿verdad? ¿cómo ves si vos estás a la mañana con Madela y por eso te digo pero fijate cómo te trata nomás te digo ¿verdad? cómo la gente te pone te quiere criticar pero no te refuta con números te refutan de otra manera ¿verdad? entonces hay días que favorecen los datos a Olimpia los serristas saltan el día siguiente datos que Olimpia gana los serristas saltan entonces como solemos decir no todos están contentos en este caso lo último que pasó fue lo de Diego Churín ¿verdad? que igual a la marca de Roberto Nani de 59 igual es que nadie discute ¿verdad? y me parece fantástico porque lo de los 59 me acuerdo que con modestia yo lo había hecho en su momento ¿verdad? lo había hecho público o sea voy a hacer una especie de Mr. Chip de los pobres no, no Mr. Chip un capo internacional de Sina local ¿por qué de los pobres? bueno Mr. Chip local claro el Mr. Chip paraguayo el punto fue ahora que yo tiré el dato de que el inmediato perseguidor ¿verdad? o sea que Churín en el inmediato perseguidor es Saturnino Arrúa ¿verdad? que es un histórico de Cerro que tiene hoy 68 goles para mí apuntes y después saltaron algunos a decir no, no que el siguiente en alcanzarlo es Héctor Núñez que tiene 62 y yo reviso mi dato Héctor Núñez para mí tiene 69 goles con la camiseta de Cerro Bordeño es más entonces saltaron muchos a decir ahí no, ven Rubó está mintiendo hay otros colegas que yo respeto lo que digan los colegas pero 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 siendo hablando en serio ya rigurosos claro vos como como vos sostenés que tenés 60 que en tus apuntes son 69 goles de Héctor Núñez justamente publiqué todos los goles de Héctor Núñez año por año para que no sé aquel que porque me dice ven Roca acá en Google dice que tiene 62 o tal colega dice perfecto yo respeto lo que diga Google o lo que diga colega pero yo tengo acá los datos año por año y esta es mi lista a ver refutame con Google o con el colega que dice el colega año por año o sea Héctor Núñez tiene más goles en Cerro que Nino Arrúa si y acá está por ejemplo yo publiqué el domingo para que esa gente que me refuta así sin fundamento y hasta ahora nadie lo hizo verdad y han pasado casi 48 ahora 57 goles en liga por ejemplo de Héctor Núñez 2 en el 93 27 en el 94 15 en el 95 6 en la apertura 96 3 en la apertura 2003 y 4 en la enclosura 2003 6 en Libertadores 3 en el 95 2 en el 96 1 en el 2003 y 6 en Copa República 5 en el 93 y 1 en el 95 para mí da 69 y yo entonces no puedo decir si tiene 62 y para mí tiene 69 claro si vos tenés anotado y es partido a partido ahora incluso Bruno habíamos refutado también lo de Virgilio Ferreira en su momento verdad y que por ejemplo yo me acuerdo que le había contado eso a Julio Santos y le dije mira Julio lamentablemente vos no estás dos goles de Virgilio estaba a 8 y bueno obviamente a él no le gustó a Julio Santos pero aceptó y yo puse la lista incluso publiqué en ABC publicamos ahí con Miguel Cáceres en su momento con Mirandinha la lista de los 96 goles de Virgilio Ferreira con Cerro claro ahí pues nadie te puede decir no este partido o sea vos tenés partido a partido está con fecha y con Miguel Cáceres estamos haciendo un recopilatorio que algún día va a salir que se va a llamar las grandes mentiras del fútbol y vos ese me interesa en privado vos pido cobrar y esto otra vez por eso tenemos un plus ahí ah bueno no está bien incluso en la playa de los partidos sale el recorte no no veo que abajo dice Ben pero pero Ben usted también tuvo un problema justamente con Ferfero verdad el caso Fernando Fernández que pasó dice que Fernando Fernández estaba muy enojado le gritó a Gerardo pero vos sabés que ese caso es pero paradigmático para decir que yo valoro mucho el trabajo que hace Ben y los muchachos porque es un poco sacarle esa espuma porque quieras o no el factor del exitismo forma una parte importante de esta industria entonces están ellos para con lo que es irrefutable y casi no es solamente que le hace enojar a aquel que decía el tuitero que no te puede refutar un hecho sino que también a los mismos protagonistas porque se había publicitado que Ferfero había llegado al gol 100 y se hizo toda una parafernalia ¿qué hace Ben Rue? hace el trabajo del archivo y dice no él tiene 99 y vos sabés que le costó un montón a Ferfero llegar al siguiente gol aparte Dani el siguiente partido le entregaron el cuadro claro con los 100 goles ¿y Ben Rue tenía todavía 99? ¿por qué hay uno que está en contra? ¿y dónde está el gol? el gol es la jugada descubrimos cuál fue el pequeño error varios portales de internet a nivel internacional por ejemplo que siguen el fútbol paraguayo al instante le dieron un gol a Fernando Fernández y en realidad fue de Rodrigo Fernández Cedrez ¿verdad? y yo eso corroboré con la cuenta misma del club que en ese momento celebró el gol de Rodrigo Fernández Cedrez ah y viste ahí nadie te pudo discutir ya porque vos pusiste eso ¿verdad? y Fer Fer se enojó con nosotros pero bueno ¿qué va a ser? yo no puedo lo mismo que Tacuara Cardoso hay colegas que le dan tres goles ¿por qué? porque siguen dándole válido a Tacuara esos tres goles que le hizo a San Lorenzo en el partido que Chamón metió más extranjeros ¿y cómo terminó el partido ese en protesta? 3-0 3-0 en planilla 3-0 ¿no le podemos dar tres goles a Tacuara si el partido oficialmente terminó? 3-0 claro a ver Tacuara marcó tres goles bueno pero y marcó los tres goles y si es 3-0 valen los goles de Tacuara no 3-0 perdió libertad ah perdió claro por protesta por protesta no no pero verán en la cancha Tacuara hizo tres goles entonces como vale papá pero si el partido está pero si por la protesta dice 3-0 San Lorenzo ganó papá eso te está diciendo no es que acá le trae y vos le quieres decir apasionante papá sacame esta de chum papá me acaba de decir papá no acá ya está este ya está este ya listo yo de papucho tú ya dijo papá vos le dijiste a él papá papacho 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 perdón perdón yo ni papá no Bruno no está bien pero cuando hay una protesta directamente se pone 3-0 si entonces que hace con los goles que Tacuara marcó en cancha y no sirve pero todavía no sirve no sirve igual que el famoso caso de Seba Ferreira que hizo cuatro goles en un partido independiente nacional incluyeron malos jugadores y los cuatro goles no se dieron te acordás si claro pero vos sabes que a él le anularon pero a Tacuara le mantuvieron claro pero y por qué le mantuvieron libertad y que debía mantenerse la estadística bueno pero eh eh y Tacuara cuántos goles tiene y tengo que revisar ahora ayer volvió a marcar dos no estoy recordando pero tiene tres menos que los que algunos están diciendo que tiene bueno espera pasan a tu lista de Cerro Porteño si quién es lo que son los goleadores quién es el máximo goleador de Cerro Porteño espera que espera que le pasé a Darío Barra tenemos que publicar nos falta espacio dijo Miguel Cáceres sí sí pues ya está todo estamos preparando incluso un especial ahí yo te aliquidado sí yo te aliquidado prepárate sí Bruno yo te voy a hacer mientras él está buscando dos preguntas tres preguntas te voy a hacer sí acá tenemos mira tres preguntas te voy a hacer sí preparanos allá panfares aquí se va a armar un quilombo te aviso si no no en serio no no en serio no no en serio atendé lo que le va a preguntar espera eh quiénes son los goleadores de Cerro bueno según mis apuntes obviamente yo no tengo acabo de poner también que esto en las matemáticas es una ciencia exacta pero el hombre no es perfecto ¿verdad? y estamos listos para el debate y para las correcciones está bien por eso yo publico en Twitter porque mucha gente a través de Twitter aporta colabora y hasta corregimos y enriquecemos los datos Virgilio Ferreira 96 goles tengo yo o sea Virgilio Ferreira es el máximo goleador de Cerro correcto 9-6 96 después quién le sigue en Cerro le sigue Julio Dos Santos con 88 88 le sigue tercero Félix Brita Román con 71 mira Sanaboria ahorita es Román dañame cuarto está para mí Erwin Avalos con 70 Héctor Núñez con 69 el Nino Arrua con 68 y ahí ya están Nani y Churín con 59 y de esa lista los dos extranjeros son los únicos son Roberto Nani y Churín y Héctor Núñez que es pero Héctor pero esto no se nacionalizó bueno pero nació en Argentina si no Argentina está bien tenés razón tenés razón el otro día vos sabés que simpático fue porque publicamos esos datos de que Cerro siempre había perdido con brasileños en mata mata ese dato tuyo tuvo mucha repercusión vos sabés que me saltó un fanático Cerro de Cerro Porteño y dice o sea que mi papá se está riendo de vos y por qué se ríe le dije porque seguro que vos tendrás entre 20 o 25 años y te crees el ídolo le dije yo no me creo ni el ídolo ni tengo 25 tengo 43 y me dio por mis apuntes le dije y me dice no no puede ser la historia Cerro ya le ganó varios partidos si Cerro le ganó algunos partidos a los brasileños pero el mata mata nunca ¿y qué es mata mata explicamos mata mata es una ronda eliminatoria ¿verdad? de dos partidos o de en su momento fue de de una liguilla semifinal el 73 por ejemplo que ahí vos sabes que Cerro llegó a semifinal claro con Botafogo y Colo Colo ¿verdad? pero el clasificado en la final fue Colo Colo finalmente ¿verdad? que jugó con o sea es un cruce directo donde se elimina uno así mismo y clasifica el reloj sería el choque directo choque directo no un grupo de tres choque directo eliminatorio ¿verdad? claro y nunca Cerro hasta que ahora le eliminó Fortaleza a Fortaleza y por eso por primera un equipo brasileño en libertadores hasta ahora en libertadores porque tuvo mucha gente que sudamericana ya pasó a goliar a varios hasta ahora el tuitero sigue escribiéndome y me dice que su papá maneja más información que yo hasta una a ver que venga a decirle yo le digo no pero está bien no no pero no respetuosamente decirle que venga a cama a compartir vamos a ver su archivo para que vean que apasionante este mundo y nosotros cuidamos lo que hacemos porque lo hacemos con pasión vos me conocés yo era coordinador de deporte y antes era un apasionado de los números de las estadísticas yo tenía mis propios apuntes también guardaba mi planilla pegaba en el papel todo eso el cable agencia F agencia F pegaba tenía todos mis cuadernos tengo hasta y después dije no acá no hay dinero yo me abro no en serio no pero vos es cierto en los 90 no había no había pero Ben Rue llegó a trabajar en la vieja cardinal con nosotros porque él se inicia ah no 99 99 en radio cardinal en serio en la vieja radio cardinal era coordinador y ya él tenía sus apuntes o sea él lleva hace años la estadística es que hoy nomás se le ocurrió se levantó y dice no yo voy a hacer estadígrafo no 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 así no funciona bueno Ben Rue yo te hice tres preguntas y prepárate vamos Edgar pero antes porque me parece que van a ser muy filosas las preguntas no mortales si esta pasa a Ben Rue pero le hacemos ya un contrato vitalicio acá en ABC con suba de 10% cada año 20 bueno 20% ya que vos lo citaste y para tienen que entrar que hora entra Ben Rue dale dale no 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 vamos dale vos lo citaste a Mr. Chip vos sabés el nivel de apasionamiento que tienen para su trabajo él es un tipo que dependiendo al acceso que lastimosamente acá no tenemos para lo que es de larga data él inclusive se pelea con los informes arbitrales y refuta así a los fanáticos o sea por ejemplo el hincha de Real Madrid o el hincha de Barcelona dice no pero acá dice que Cristiano Ronaldo o Messi marcó tantos goles y el tipo sabe que hace y dice yo no creo en los informes arbitrales porque es una burla eso y dicen porque lo que se veía que el que hizo el gol fue Rodrigo Fernández Cedrez es lo que dice allá en el 80 dicen que Butragueño hizo un gol el informe arbitral y el tipo va y busca ese partido y muestra que no y no fue Butragueño el que hizo el gol entonces así él refuta y él inclusive hasta le decía a la Real Federación Española de Fútbol a la Liga a la UEFA ustedes tienen equivocado y después le tuvieron que aceptar algunos datos o sea la UEFA tuvo que cambiar algunos datos imagínate bueno vamos para terminar para terminar jugar a favor de Berro acá le mato a Berro jugar a favor de Berro antes de las tres preguntas que estamos esperando todos seguramente una tiene que ver con ya sabemos el tema Paraguay Antonio Silva tiene dos goles en contra ¿verdad? y tengo que revisar no estoy acordando ah no me venga porque Paraguay Chile eliminatoria muchos le dieron a Lesslie Sánchez acá cuando fue gole en contra este último ni duda que fue gole en contra Bruno compañero ustedes no se imaginan lo que es cada cada vez que tenemos que hacer con Miguel Cáceres la planilla de tarjeta amarilla por ejemplo y tenemos que comparar el informe de los cronistas ¿verdad? o lo que vemos en televisión con la planilla a veces la planilla le da amonestado a jugadores que ni siquiera están en la cancha increíble porque ni jugaron acá me dice un antiguo colega que Bruno Bruno tiene mi agenda y dice sí cierto Nico le dé más y no te voy a devolver nunca qué linda foto qué linda foto que vive Nico le dé más con Roberto Cabaña dentro del campo de juego del Nacional de Santiago 85 cuando Paraguay clasifica para el Mundial un capo Nico yo le robé su agenda y él sabe porque yo le dije yo te robé tu agenda pero le avisé por lo menos soy un ladrón honesto pero cuando le avísate antes de robo después de robo porque en esa agenda está viste que Nico hasta hoy se maneja tiene una agenda donde anota el partido fecha recado él hace la planilla realmente así marca el gol todos los detalles ¿verdad? él es también muy apasionado de la estadística Nico le llaman otro colega y yo le robé la agenda porque él me dijo vos sabés que Bruno pero cuando yo era coordinador por eso te digo era muy apasionado de los números me dijo esta agenda es muy importante para mí porque acá está el partido de mayor cantidad de personas en un espectáculo de fútbol paraguayo y ahí yo dije epa esperan vos y miré y estaba todo apuntado ordenadito de Nico y ahí desapareció la agenda y yo tengo bueno para agregarle nomás a lo que decía Federico Nico publicó la foto con Roberto Cabañas porque hoy debía cumplir un año más de vida Roberto Cabañas 11 de abril la pantera esa es la verdadera pantera pantera cabaña dale Rubén y te tenés que entrar ¿qué hacemos papá? pero que te aguanten 5 minutos dale primera panfarre dale vamos Benro atende Benro poneme panfarre será no tengo mis datos a mano pero le pregunto acá a Ariel a Fabio a Federico quien cree que va Bruno o Benro Mercado Casa de Apuesta Benro esperemos la pregunta de Bruno él tenga la respuesta correcta ¿verdad? porque él suele preguntar a veces y no sé Benro no suele memorizar un ese puede ser no, no, no pero por ahí no porque él maneja con papeles claro, él es un capo pero es mejor así y Ben muestra no, con eso él muestra su seriedad con los papeles él se maneja 2.50 para las tres opciones para esa catania primera pregunta Benro justamente ¿cuál es el partido en el que hubo mayor cantidad de ingresantes no de recaudación sí mayor cantidad de ingresantes en un partido jugado en tierra paraguaya o sea que tengo que fijarme en los datos hay bueno, sobre todo porque antes la mayoría de los informes te decían más de 50.000 espectadores te decían pero por ejemplo un clásico Cerro Olimpia registra más de 49.000 pagantes por ejemplo ¿en qué año? no te quiero mentir pero a mano tengo mi archivo 82, 83 habrá sido 83, 84 aproximadamente por eso mentalmente no pero tengo que verificar con mis apuntes vos tenés todo en una computadora todo cargado vos ponés tal cosa y ya te sale segunda pregunta y ese partido fue el que yo le robé la agenda a Nico Nico contando cuál 84 clásico del 84 clásico del 84 domingo a la mañana impresionante 49.000 y algo 49.000 95 creo que era pero casi 50.000 casi 50.000 pagantes pagantes si no ingresantes pagantes porque ingresantes no claro superior a la mañana recordamos clásico matinal 1984 84 bueno bueno pero igual vamos a revisar eso y quedamos pendientes atendé esta es la segunda está ponando al ángulo oh imagina te van chavir en ru menor cantidad de pagantes de olimpia en un partido oficial eso está difícil eso está difícil qué buena pregunta está difícil tengo que verificar así en la en el ese va a tomar un quilombo o sea si voy a poner las menores recaudaciones y las bueno tercera pregunta voy a verificar voy a verificar voy a tener menor recaudación en un partido oficial de Cerro Porteño y fue aquel Cerro Porteño 12 de octubre si que fue un viernes a la tarde en una olla se vino una tormenta se puso en duda si se juega no se juega eh ¿qué año? eso fue 2009 2009 junio julio 2009 Cerro Porteño 12 de octubre eh 25 personas Luis Patengir al presidente de Cerro ¿no? si 2009 ese pero el famoso 25 2009 fue de 2007 ¿verdad? puede ser 2007 tengo que verificar pero son 25 personas que pagaron sus entradas no hay menor a eso no ah no ¿vos preguntaste de? no Olimpia Cerro claro el Cerro Porteño son 25 personas que pagaron sus entradas y de Olimpia no puedo averiguar voy a mirar voy a mirar ¿y cuál es el partido? torno a la república torno a la república se ve como oficial claro oficial un día de Cardoso le hizo no sé cuánto bola un equipo de Bucado fue en miércola para uno vamos a mirar busca ese esa puede ser una buena data y después hay un partido 2004 Copa Libertadores con Central Olimpia eliminado defensor del Chaco fíjate esa dos no miren no miren no con el dato más fácil y cuál es el partido que en el fútbol paraguayo registró la menor cantidad de pagantes el otro día habíamos encontrado un partido del 94 que había 8 personas que pagaron sus entradas por ejemplo ¿qué partido no te acuerdas? y es el torneo que yo digo con 20 equipos es el torneo que yo digo que Cardoso le hizo pero no fue Olimpia pero fue el torneo nacional había un torneo larguísimo larguísimo y malo porque viste que el 93 fue complicado eliminaron los descensos no terminó el torneo hubo decreto entonces en el 94 dijeron vamos a hacer un torneo de 20 solamente para ese año le vamos a invitar la otra semana otra vez a ver Rupoani ya con su computadora acá tenemos fue ese partido 3 de febrero nacional 2018 8 pagantes 3 de febrero nacional 16 de septiembre de 2018 2018 es muy lejos 8 pagantes 8 pagantes vos sabés que había gente nacional 3 de febrero nosotros estamos acá ya a ver Rupo si claro donde fue nacional en ciudades en ciudades te sabés que había había gente porque nosotros comentamos acá vimos la parte de la preferencia a 2008 2018 2018 había gente de la preferencia pero se nos apagaron poco ¿verdad? hablan de ciudades de salud a FZ está escuchando 107.1 de ciudades de gran saludo pero si este de Cardoso le supera aquel pero el de Olimpia no el de Olimpia ese que te digo 94 y después está Olimpia Central acá me pasan 100 pagantes el día de el taquito amarilla contra Luqueño noche lluviosa que todo conoce el gol por televisión porque no había nadie en la cancha no con Miguel tenemos muchos datos increíbles y hay uno que es conocidísimo ese tema de las mentiras del fútbol que por ejemplo no 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 es muy grave porque es reciente es muy grave salió hace poco nuevamente el caso mundial y está vinculado a un caso mundial y es un señor respetado a Federico le contamos varias veces pero eso es increíble porque eso sí que es una leyenda no una estadística te pongo contra afuera el micrófono en un momento te lo tiene que contar al aire porque es algo que siempre se habla y que no existió pero si es una estadística es real y no existió y cuál es el problema y vos sabés estamos faltando respeto me estás llamando el maquillaje andate Ben contamos vos Federico se va a Ben Root y va a contar Federico no el hombre ya trajo aquí no no pero es que es un mito que realmente es una leyenda que bola es bola es bola pero es un conocido grosso rey bueno chao Ben Root entra por favor perdón perdón por favor un ratito información de último momento yo tengo una bomba recuerden ustedes que se representó una apelación el caso de los hinchas que no pueden ingresar a la cancha dice la nota textualmente del tribunal de justicia de la APF concédase el recurso de apelación interpuesto por el club Cerro Porteño contra los puntos tres y cuatro de la parte resolutiva de la resolución de la resolución de el seis perdón de el resolución número seis de dos mil veintitrés fecha cuatro de abril es decir que con esta situación de que al final conceden el recurso de apelación los hinchas de Cerro Porteño podrían ingresar mañana a la cancha pero esto pasa al tribunal de apelación es una nota firmada por el mismo prono el doctor Raúl prono el conceder el recurso de apelación y ahora pasa a la siguiente instancia que va a ser el tribunal de apelación si ahí conceden definitivamente la no le va a dar faltan 48 horas por eso en ese momento le dijimos o sea le dije al presidente de Ameliano si no escuchaba el rumor que le iba a levantar la sanción cuando le dijo que no iba a emitir ninguna entrada dijo que no escuchó ni el rumor pero ahora tendrá tiempo ya para saber que muy posiblemente por más que vaya mucha o poca gente el jueves Cerro Porteño va a tener al hincha que quiera ir a la cancha de Defensor del Tango claro con esta nota lo que para mi entiendo que el doctor Raúl Prono es al conceder el recurso de apelación es que acepta esto pero ante esta maniobra debe pasar al tribunal de apelación y ahí se define si vuelven los hinchas de Cerro Porteño en la cancha el jueves no es inmediato el efecto no es inmediato no en realidad concede el recurso de apelación para que ahora pase al tribunal de apelación no le levantan la sanción todavía todavía pasa a la siguiente instancia pero suena a una cuestión de burocracia claro claro si el jefe de los que decidieron dice esto que decidieron no tiene sentido pero al ser o sea revertir el fallo tiene que ir a apelación entonces una cuestión de minutos no van a ser la gran de la justicia ordinaria cuando pidieron por urgencia que si vamos le corremos traslado tres días y el partido era un día después pero entonces lo concreto es que esto puede significar no solamente para el partido de Ameliano sino para el partido antratriniense ya es que va a estar anulando lo que se había decretado luego del encuentro en la cancha de libertad llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana pollos don juan y sus productos que son verdaderamente una delicia paté butefarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021 729 1717 así de fácil pollos don juan para todos los gustos barta es la batería número uno rendimiento durabilidad y fuerza de arranque baterías barta con garantía de 12 a 18 meses barta encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo baterías barta un golazo ATR con flow puedes tener teco es por a vivir lo mejor del fútbol paraguayo bueno tener fútbol internacional porque hay fútbol aguantame un ratito tengo a Johnny esta información de último momento de cerro tengo también atención señores prepárense exclusiva atención tweet y uno no no tweet y dos ahora tweet y dos tweet y uno está haciendo trámites vamos atiendan marco trobato le adelanto así ahora marco trobato entregar por favor cerámica y tabua su casa para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica y tabua 20 al 0 982 104 287 y 021 607 151 cerámica y tabua 100% pasión en instagram arroba cerámica guión bajo itagua y en www.ceramicaitawa.com punto py la pasión por el fútbol es lo único que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide acompañar tu pasión por el fútbol con finos 900 en sus variedades malbec y cabernet encontralos a solo 11.500 guaraníes estamos con el doctor carlos arce integrante del tribunal de apelaciones de la asociación paraguaya de fútbol bruno ponte saluda doctor como te va buenas tardes que tal bruno como estas un saludo para vos y para audiencia bueno doctor cual es la expresión correcta la cámara de apelación revocó la medida que tomó el tribunal de justicia de la asociación paraguaya de fútbol suspendiendo a todos los hinchas de cerro bruno no para nada en absoluto al contrario bruno este la apelación interpuesta aún no no fue elevada al tribunal de apelaciones bruno eso recién se completó la parte procesal cual es correrle traslado a las ambas partes se presentaron los escritos correspondientes tengo entendido y según lo que la información que yo tengo es que ayer se completaron y se hizo la providencia del tribunal disciplinario para que los autos se eleven al tribunal de apelación de hecho nosotros todavía no tenemos el expediente a mano bruno bueno pero fabio vos estabas informando recién hay una nota doctor que firma el doctor raúl prono en donde dice textualmente que ante la apelación presentada por el abogado juan jose bestar cáceres dice lo siguiente concedas el recurso de apelación interpuesto por el club cerro porteño contra los puntos tres y cuatro de la parte resolutiva de la resolución número seis de el cuatro de abril del dos mil veintitrés así es cuál es la confusión la confusión o sea queremos saber cuál es la conclusión más que nada se aceptó no la apelación a cerro que lo que vos mencionas coincide con lo que yo te estoy compartiendo verá el tribunal disciplinario en el cual el doctor prono es el presidente del tribunal disciplinario ellos son los que reciben procesalmente las apelaciones o las interposiciones que hay con respecto a las resoluciones por ellos emitidas verdad esa apelación se corre traslado a las demás partes luego se contestan esas una vez que estén completadas los traslados el tribunal disciplinario que es la que está mencionando en esa providencia es la que concede los recursos y nos eleva al tribunal de apelaciones del cual tengo entendido eso fue el día de ayer tengo entendido que la providencia tiene fecha de ayer si mal no me equivoco y eso materialmente tiene que llegar a mis manos seguramente el día de hoy o a más tardar seguramente mañana en el cual el tribunal de apelaciones se reunirá para hacer el análisis exhaustivo de la apelación interpuesta doctor yo creo que esa explicación echa luz y claridad ahora con esto que decidió el tribunal disciplinario de su propia medida y que justamente el documento dice que esto se eleva al tribunal de apelaciones del APF donde vos estás ¿cuáles son los tiempos para darle ya un corte definitivo para entender a sabiendas que hay un partido que se va a jugar recién el jueves en el caso de Cerro Porteño? bueno procesalmente nosotros tenemos cinco días a partir de haber recibido estos autos o sea se pueden tomar los cinco días que nosotros tenemos procesalmente para expedirnos pero al tener un carácter esa es tu pregunta claro pero al tener el carácter no sé si llamarle de urgencia o no ustedes podrían definir antes de lo que eventualmente implicaría la logística para el partido el jueves ok esa es una cuestión de orden material si nosotros podríamos eventualmente habiendo tenido el análisis de todos los documentos porque en realidad nosotros hasta ahora no tenemos ningún documento sé que hay bastantes cuestiones por analizar verdad esa es la información verbal que tenemos por ende va a depender mucho del tiempo que nos demore de alguna manera analizar y poner un acuerdo dentro del tribunal y eventualmente hasta podría haber divergencia verdad que puede suceder también lo digo como una contingencia para hacerte mención y tratar de responderte que obviamente que nosotros siempre tomamos con diligencia el hecho de los análisis correspondientes y va a depender también de todo el material que tengamos para analizar pero nuestra intención obviamente siempre es sacar lo antes posible verdad eso es una eso es contestando tu pregunta ¿tienen prevista una reunión en las próximas horas para esto? obviamente que sí nosotros sabemos y no estamos ajenos a toda la controversia que se está suscitando verdad obviamente cuando hay una apelación de por medio quiere decir que una de las partes no está de acuerdo con la resolución y eso también sabemos que está causando un efecto importante al no permitir tengo entendido a los simpatizantes del club cerro porteño por ende nosotros vamos a intentar hacer lo lo necesario para poder resolver lo antes posible es importante también mencionar que nosotros somos un colegiado ad honorem del cual tenemos también nuestras ocupaciones privadas verdad pero solamente como una cuestión al margen pero en realidad sí tenemos intención y estamos a la espera que esos documentos nos lleguen para reunirnos y empezar a hacer el análisis de forma urgente la reunión la reunión debe ser física cuántos son los integrantes y si debe haber unanimidad no somos tres no hace falta que sea física eventualmente hoy hay demasiada tecnología estamos en comunicación permanente pero sí creo que va a meditar una reunión porque creo que hay muchos elementos que tienen de por medio y obviamente a veces los informes que hay son importantes estar y discutir y sobre todas las cosas que si estamos presentes sobre todo va a ayudar a que podamos resolver más rápidamente seguramente gracias doctor por tus explicaciones muy amables no por favor cuando gusten un abrazo gracias doctor gracias muy gentil doctor Carlos Arce del tribunal de apelación de la asociación para vallos de fútbol sacando limpio todo parece conducir a que se van a reunir inmediatamente o lo más rápido que pueda y van a levantar ya esta sanción que tiene Cerro Porteño así es ¿verdad? en resumidas cuentas no está hablando de los procesos los estadios que esto que el tribunal que la apelación pero le decimos a la gente que la confusión yo creo que es la palabra apelación porque está el tribunal disciplinario que es el que sacó esta medida y el propio tribunal el que dice eh tienen razón le concedemos la apelación a Cerro exacto pero esto que decidió el tribunal disciplinario ahora tiene que pasar al tribunal de apelación claro que es el tribunal superior es como que un juez resolvió algo en primera instancia y la una de las partes dice no nosotros apelamos y el mismo juez dice si acepto tu apelación y ahí tiene que irse a la cámara de apelación a la siguiente en ese ejemplo que decís siempre se apela ya a la segunda a la cámara de apelación pero no hay un juez que diga me equivoqué no no pero que le concede la apelación por eso te puse ese ejemplo claro pero es valio porque acá lo que el tribunal disciplinario está diciendo es yo no sé si el doctor Prono se había inhibido en el caso de libertad Cerro porque estaba involucrado él se inhibe cuando son casos de libertad pero acá lo que dice él dice y si lo que decidimos como cuerpo estaba mal estamos abiertos a evaluar de vuelta bueno estamos muy atrasados muchachos en síntesis en la próxima hora o ya ya sería inmediato en la próxima hora se van a volver a reunir y se levantaría la sanción para los hinchas de Cerro Porteño Edgar el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos que le regalamos a mamá que le regalamos a papá este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique Motocultores Suscuerna la herramienta ideal para el agricultor en su campo menos esfuerzo menos gasto y más producción para el campo conoce los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos Suscuerna cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol Hierba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito manzanilla y anís cuña guapo siempre vive y para los amantes del desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado Hierba Mate Indega el sabor que dura más si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros visita www.panalseguros.com.py y entérate más Panal Seguros sentí la confianza vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales experiencias únicas que inspiran al corazón Shopping Mariscal en Energy carga energía que te hace ganar vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de dos Toyota Hilux 4x4 2023 acercate a una de las estaciones Energy y participa agarrate fuerte porque estamos más imparables si tenés dos o síntomas gripales satisfene ala la gripe y sentí el alivio con Satifengrib Satifengrib sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz si estás con síntomas gripales satisfene ala la gripe con una cápsula cada seis horas Satifengrib el antigripal más elegido del país Satifeng es de éticos y la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta hoy Champions League a las tres de la tarde qué partidazo no me molesten no me llamen Manchester City Bayern Múnich en el Etihad Stadium hoy a las quince horas cuartos de final partido de ida Benfica Benfica Inter de Milán y mañana no me van a lo molestar porque relato en canal nueve gracias a Dios Real Madrid Chelsea tres de la tarde con permiso acá de ABC por supuesto Milan Napoli también a las tres de la tarde Champions League y los cuartos de final la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón Deliciosamente Natural Pensando siempre en tu tiempo y comodidad Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados albóndigas arrullados asaditos de muslo brochetas de corazoncito brochetas de mediala filetes de pechuga muslitos de ala y patitas búscalos en la sección de congelados de los supermercados y fondos de venta del país Pechugón a todos les gusta el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo bueno atención porque hoy le escribí esto me autorizó Marco Trovato es presidente del club Olimpia le escribí si él quería hacer uso de la posibilidad de ejercer su réplica derecho a réplica o su defensa porque lo hizo en redes sociales ayer y lo que él me respondió es lo siguiente estoy alejado totalmente del club y de los medios Marco Trovato estoy alejado totalmente del club y de los medios no quiero entrar en discusión demasiado le quiero a la Olimpia para eso muchas gracias si tengo algo que aclarar llamaré ¿se entendió? y le digo Marco Trovato esto puedo publicar adelante entonces estoy leyendo textualmente su mensaje Marco Trovato vuelvo a repetir ante lo último acontecido por la comisión disciplinaria que abrió el expediente sobre el tema de pagos a representantes en presidencias anteriores y la que le cupo al presidente Trovato me dice lo siguiente estoy alejado totalmente del club y de los medios no quiero entrar en discusión demasiado quiero a la Olimpia para eso muchas gracias si tengo algo que aclarar llamaré reitero es el expresidente de la Olimpia que directamente esto fue lo que escribió vía whatsapp Cardinal Deportivo número uno en todo el país el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores los precentros del país Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro del Lomático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Ñembue Encarnación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro del Lomático el centro de servicios más importantes del país que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos seriedad y solvencia los han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo casa, negocio y familia asesoramiento personalizado Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento Independencia Nacional 565 Primer Piso Asunción Telefonos 492-800-11-12 www.atalaya-sa-dseguros.com.py Llévate la Taiga 110 o 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes Taiga te lleva donde quieres llegar encontralas en Inverfin Llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa probar los nuevos de Upiza hamburguesas Upiza tan real como vos Estado del Tránsito es presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento Tránsito libre en las principales arterias del microcentro de la ciudad de Asunción te recordamos para que pares en tu Petrobras favorita Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento a veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida ese es el momento de pasar por Argor Empeños porque Argor Empeños te brindan la mejor tasación y cuida tus cosas como la haría vos además con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción en tipio caballureza empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante Argor Empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974-530-000 en Gas Corona además de facilitarte las cosas pensamos en tu seguridad y en tu comodidad por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa hace tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006 y 0800-11-6666 Gas Corona seguridad en la que puedes confiar ahora ahora también limpio pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en todas tus cuotas cobertura odontológica extendida sin cuestionario médico sin tasa de inscripción cobertura a nivel nacional comunícate al 021-319-0000 y pasate ya proba el nuevo Rexona men sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor la pasión te mueve Rexona te protege hoy a las 20 horas está jugando la selección paraguaya su 17 ante Ecuador en el Atahualpa de Quito el equipo local entonces rival de Paraguay hoy a las 20 horas cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal contá con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo hoy arranca otra fecha más del campeonato la duodécima con el partido entre Nacional y Guaireña 19.30 horas en el Martín Torres en Paraguay Pirelli es el centro del nomático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Ñembue en Carración Ciudades del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro del nomático el centro de servicios más importantes del país cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las filas en las estaciones de servicios usa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios usa y posta cantidad y calidad garantizada vamos a ir a Johnny vamos a ir a Johnny porque mañana juega Olimpia quiero ir a Juanma también qué equipos van a poner porque mirá que una seguidilla de partidos la próxima semana hay copa libertad hoy juega el nacional guaireña en el martín torres mañana mañana perdón hoy 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 perdón hoy dije bien hoy 19.30 mañana Luqueño Olimpia defensores del Chaco 6 de la tarde Ameliano Cerro Porteño defensores del Chaco jueves 18 horas y libertad que juega el jueves de visitante ante guaraní 20.30 Federico qué partido tenemos que hacer nosotros con Chum Ameliano Cerro Porteño a las 6 del jueves o tenemos que hacer guaraní libertad 20.30 porque es líder versus escolta yo te adelanto mi opinión yo tengo yo creo que tenemos que hacer guaraní libertad va a escucharte el hincha de Cerro va a escucharte el hincha de Olimpia te va a escuchar el hincha de Libertad y te va a escuchar el hincha de Guarani pero por favor Ameliano Cerro ¿por qué? porque Cerro tiene un cada partido de Cerro un mundo novedades sensaciones lesionados rendimientos se está preparando para el partido con Palmeiras yo sé que guaraní libertad yo te digo si ayer perdía libertad eran 3 puntos lo de la diferencia me sumamos guaraní libertad perfecto sólido lo de Federico Chum guaraní libertad ¿por qué? se puede definir vive a 2 cuadras no, no, no espera no, no vos le escuchaste bien es imposible hacer un programa en serio yo me puse serio ¿por qué? no, no pero vos claudicaste antes vive a 2 no, no pero era entendible yo estaba con el micrófono abierto y él dijo vive a 2 cuadras se escucha todo no, no, no vos vos ustedes exportaron mi opinión yo supuse que se escuchó por eso no, no, no se escuchó pero igual está bien está bien una chicana bueno Ariel mira para quien le pregunto o sea Ariel Ariel si si vos tendrías que resolver qué partido y por qué pero en serio fundamental en serio no y yo yo creo que guaraní libertad porque se puede prender el campeonato realmente si es que por allí llega a ganar guaraní que puede pasar guaraní fuerte de local y los grandes se pueden aproximar y lo que yo te dije periodísticamente te va a escuchar oye tú despertador esta mañana que dijiste y mataron para ese partido hoy digo que apenas la próxima un marco ¿creen que todo se acomoda y funciona el interés o no Uno porque viene La otra otra vez Se le va a dar el plato Claro, la otra vez Está tranquilita Con una botellita de cerveza Ve todo porque duerma Se va a reír Los pobres portales Ya no hay en dos bocas Con tema Fabio Y Fabio Yo sé que Yo Si me No, no Va a haber un marco espectacular Un ambiente Muy buen ambiente Hay en dos bocas Ya está Hacemos guaraní libertad Egan En un mundo lleno De desconfianza Donde dejamos de creer Santa Elena Nos inspira Que juntos Recuperemos la confianza Y nada mejor Que acompañarte En esos momentos especiales Como reuniones en familia Fútbol y asado Mucho mejor Si es con Santa Elena El vino que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza Aún no decides Que color pintar tu casa Detalles y socio Resi Color Pinturas Dispone de 30 mil colores Para elegir a tu gusto Olde la patrona Resi Color Pinturas Cuando llegas a tu casa Te hallas Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo Juntos Disportando en familia Por eso Tokio te invita A mirar a tu alrededor Y sentir que estás Con la gente Que te importa Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza NGO En Crédito Amigo Tenemos la respuesta Más inmediata Más inmediata del mercado Podés solicitar tu crédito Como vos quieras En la web Crédito Amigo El equipo prepara Seguirá al margen Resta saber el caso De Mateo Gamarra Si él está para volver o no Y el arquero Hablamos de Gastón Olvira Que seguiría al margen Para que se pueda recuperar bien Él sufrió la lesión En aquel partido Contra Guaraní Así que me parece Que va a ser un equipo Similar Al que jugó Y ganó muy bien Ante el equipo De resistencia El caso de Romero Que no fue una lesión Muy fuerte Que digamos Entonces Él también podría estar A disposición Del cuerpo técnico Fernando Cardoso Seguramente va a ingresar Por él Para que el Romero Vaya a la banca De expectativa Y de esa manera Tener El medio campo Con Marco Gómez Otro que también Le puede volver Por Ramón Martínez Y la zona defensiva Yo les puedo dar Una Unos puntitos Para que Sergio Taloro Pueda continuar Como lateral Por la zona derecha En ese partido Contra el esportivo Luqueño Mañana En el defensor Del Chaco Gracias Johnny Hasta cada momento Hasta cada momento Jardín Paraíso Cementerio privado Nos encontramos En la ciudad De Luque A pasos Del aeropuerto Contamos con servicios De sepiler y parcelas Para más información Contáctanos al 0981 930 206 En www.paraíso.com.py Jardín Paraíso Donde el recuerdo Se mantiene Vivo siempre En AR Electricidad Encontrarás Una amplia variedad De materiales Eléctricos La mejor calidad Y a precios Inigualables Visita nuestro local En Avenida Fernando de la Mora Casi Cacique Llamar Llámanos al 021 550 189 Real Madrid Chelsea Mañana Champions League Cuartos de final Partido de ida Que partidazo señores Partidazo A las 15 horas Milan Napoli Y estoy viendo Cuartos de final De la Europa League Que vendría a ser La sudamericana De Europa La copa sudamericana Feyenoord Roma 12 45 15 horas Manchester United Sevilla Juventus Sporting De Lisboa Leverkusen Unión Saint-Galain Este es de Suiza Lindo partidazo Cuarto de final Europa League Apostala Ganarlo Cambia todo www.aposta.la Gareli Estructuras Presenta el sistema Los Arrab Que es Los Arrab Consiste en la unión De viguetas De hormigón Pretensado Y ladrillos Cerámicos Especialmente Diseñados Para el sistema Con una fina Capa de hormigón Colada en obra Y que al fraguar Tiene como resultado Una nueva Y única pieza Estructural Indivisible Los Arrab Es un producto De Gareli Estructuras Más información En www.gareliestructuras.com Telefono 551-142 El combustible Para llegar más lejos Es de Petro Sur Nuestra fórmula Está desarrollada Para darle La mayor eficiencia Y rendimiento A tu motor Nuestra calidad Está certificada Por expertos internacionales Y nuestro octalaje Es el exacto Petro Sur Calidad internacional Certificada Más octalaje Exacto Los yogures Enteros de Trébol Cambiaron de imagen Por fuera Pero por dentro Mantienen el mismo sabor Y calidad De siempre Yogures enteros De Trébol Con la garantía De la cooperativa Shortycer Dale un giro A tu vida Y convertirte En lo que siempre Quisiste ser Un verdadero winner Partidos disponibles En www.aposta.la Apostala Ganar Lo cambia todo ¿Por qué decimos Que Iguazú Cementos Es una industria 100% paraguaya? Porque creamos Fuentes de trabajo Para 300 personas Empleando talento nacional Porque desde el 2000 Nos fuimos erigiendo Como pilar fundamental De la construcción local Iguazú Cementos Construyendo Juntos Bueno ¿Cómo te va Juanma? Bien Bruno ¿Cómo estás? Saludos para todos Todo bien Bien Todo tranquilo Soy Roporteño Que truena de vuelta Hoy por la tarde Ayer De entrenamiento De recuperación Después de lo que fue La victoria 1-0 Ante Tacuari Todavía Alberto Spindola No estará a disposición Por la expulsión Sufrida ante Libertad Roja Directa Y así como están las cosas Juan Patiño Tampoco sería La partida El partido de jueves Ante el Esportivo Emiliano Hasta aquí aguardando Lo que resuelva El tribunal La apelación Ya lo escuchábamos A uno de sus miembros La tendencia marcada Evidentemente Es que se pueda levantar Y que el jueves El público de Cerro Porteño Retorne a los estadios En el torneo local Jan Fernández Habrá que ver Si Alan Núñez Continúa como lateral De hecho Uno imagina que sí Porque Cerro Porteño Debe seguir sumando En la bolsa de minutos El reglamento Su-19 Los centrales Probablemente arranque Robert Pirijamota Eduardo Causó buenas sensaciones Y estaría repitiendo Al igual que Gabriel Báez En el medio campo Sí me generan dudas Bruno Recordando que Federico Carrizo Fue al banco Supléndido en el partido Contra Tacuarí Aquí no había arrancado Después fue sustituido Entonces tiene algunas opciones Después también La cuestión de Wilmer Viera Y confirmar Hasta aquí Según la información Que teníamos Ángel Carroza Lucena Estaba recuperándose bien Pero todavía No está confirmada Su participación Para el jueves Y la delantera Probablemente Sea la delantera De vuelta Titular Por llamarla De alguna forma Copera Con Diego Churín Y Robert Morales Todo esto Se estaría definiendo En el entrenamiento De esta tarde Dependiendo de cómo Están las cargas Pero principalmente Mañana En la última movilización Que realiza el equipo De Facundo Saba Gracias Juanma Un fuerte abrazo Dale Bruno Saludos a todos Adiós Adiós Yo no sé si Walter Me escribió Bruno Ni modo que es Partido de ida Para nosotros Todos los partidos Son afuera O la vuelta Se juega en Paraguay Walter Walter querido Cuando digo Partido de ida De la Europa League Los primeros mencionados Juegan de local Si yo te digo Por ejemplo Hoy Manchester City Bayern Para que yo Le explico Verá Si lo mismo Que ahí Cuando Ben Rute Decía Mira si le vas a Dar entidad Salvo que lo quieras Hacer adrede Que también es un Recurso de las celebridades O sea De los que están De este lado Para decir Mira un poco Cada No no Pero de buena onda Que yo le digo A mi amigo Walter Ollente Verá Porque también Escribe con respeto No me dice Ninguna grosería No no ya sé Pero se entiende Lo que quiero aplicar Nomás que cuando Vos decís Va de local O decís Partido de ida Porque vos decís City Bayern Porque City Va a jugar de local Siempre